... Antes de aparecer noticias sobre el tema de acoso escolar. El tema de bullying. Ya la palabra bullying sonaba antes y ahora resonaba muchísimo más. Todos los niños, cuando hemos venido a trabajar con ellos, todos saben lo que es bullying. A pesar de que no es una palabra española. Entonces, intentamos de alguna manera ir banal aquí en la granja para trabajar con los niños y con los padres sobre ese aspecto, sobre el tema de bullying. Y comenzamos a elaborar un programa en el que queríamos traeros a los profesionales que trabajan en los distintos aspectos, en el aspecto jurídico, en el aspecto de intervención policial, en el aspecto educacional. Eso conjugado con el trabajo con nuestros hijos en la prevención. Es decir, cómo podemos prevenir en el caso de que se hubiese producido ese acoso, cómo el niño que está siendo acosado, cómo puede desarrollar herramientas para prevenirlo. Y en el caso del niño que vaya a ser acosador o participar de esa burla con sus risas o con su apoyo al acosador, tener una pequeña conciencia sobre cómo ellos desarrollan a través de esas herramientas la conducta de editación de ese acosador. Y en esa dinámica y en ese contexto es en el que nos vamos a mover hoy. Os voy a presentar a Luis Ramón Gutiérrez Duboy, Luis o Duboy, también como lo conocen en el trabajo. Él es policía local y también es colaborador, profesor colaborador de una de las espas andaluzas. Él es experto en temas de acoso y trabaja bastante estos temas a nivel escolar y en el propio entorno laboral. Gracias. Ya la presentación ya la tengo hecha, ¿no?, por José María. Como veis, a mí me ha tocado el ámbito más duro, ¿no?, más green metal, por así llamarlo. No por ello menos interesante, porque la parte legal que la hemos querido poner al inicio de la jornada, de forma que entre mejor, ¿no?, en vosotros. Bueno, pues, sin ir más lejos voy a empezar la presentación. Vamos a iniciar la misma hablando de qué es lo que es el bullying. No sé si muchos de aquí sabéis bien lo que es el bullying o acoso escolar, también llamado acoso escolar. El bullying, como veis, el bullying empezó fuera de España. En principio, siempre se ha dicho de que acoso escolar ha habido desde el tiempo muy remoto. Pero sí que es cierto que no fue hasta el año 70, aproximadamente, en Europa, un psicólogo escandinavo, le llamó al acoso escolar, le puso ese nombre de bullying. También lo relacionaba un poco con el bullying, el bullying que también lo tenemos, que es el acoso, pero laboral. Con esto quiero decir, acoso tenemos de muchos tipos, económicos, de todo tipo. Pero el que vamos a tratar de aquí es el acoso escolar, el que se da en el ámbito de la escuela, entre iguales, ¿vale? En España fue en el 2004, cuando, no sé si recordáis el caso de Joaquín, un pequeño, tenía el enlace, pero creyendo yo de que teníamos internet. Luego he dicho que no, el enlace de la noticia, en el que este menor, en menor edad, del norte, pues terminó en el suicidio. Es una de las consecuencias que tiene este tema. Y fue a raíz de ahí cuando se empezó a sonar más en España el tema del bullying. Y entonces empezaron a tomarse más medidas, sacarse protocolos. Luego en el ámbito administrativo, ya compañeros Riqui ya os ponen al día, pero en Andalucía también tenemos una orden, que se sacó del tema este con protocolos de actuación a nivel educativo. Y nosotros lo que vamos a ver aquí en continuación es el ámbito del Código Penal Civil y Machado. Como veis, he puesto ahí, para que veáis el castigo de aquel caso. Fijate que los menores fueron condenados a dos años de internamiento en un centro de menores. Y sus padres, responsables civilmente, suicidarios, con múteres y billones. Con esto ya empezamos a ver lo que es en el ámbito penal, las consecuencias que pueden tener en ese caso. Bueno, esto que llegó a pasar después del 2004 que ocurrió hoy. Bueno, pues dos preguntas traigo, pero salen miles, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros confiamos a los niños al Estado en el ámbito de ese educativo? Que es donde ellos son los guardadores en ese momento. ¿Qué ocurre ahí? Ahí no tenemos otro poder como padres de visualizar, de controlar, de protegerles, ¿no? En ese ámbito. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué está pasando esto y no se está poniendo la solución? Bueno, pues otra pregunta, ¿no? ¿De qué clase de mundo estamos construyendo? Estos niños que están sistemáticamente, ¿no? Como torturadores, ¿no? Bueno, ahí estamos provocando, estamos creando un mundo que hace tiempo ya, si es verdad que venía existiendo, pero que no lo queremos, queremos cambiarlo y con la coordinación, la cooperación entre todos los organismos educativos, sociales, policiales, todos, tenemos que intentar luchar como en el ámbito de la violencia de género y en el ámbito de la violencia de género y en el ámbito de la violencia de género. Eso. Bueno, el concepto de bullying. El bullying es cualquier forma de dejación o malo trato deliberado y continuado en el tiempo. Esto es fundamental, continuado en el tiempo. Se exige una reiteración. ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar, ¿no? A ver, en cierto modo, muchos padres, pues, sobre todo de más mayores, ¿no? Siempre han dicho, no, en las aulas, en las escuelas siempre ha habido este tema de los motes, de, bueno, de las peleas y demás. Pero ahora sí que es verdad que tenemos que ir diferenciando para ir viendo cuándo un caso puede influenciar en un alumno de forma que lo deje, lo absorba, ¿no? Y ese es el caso del bullying que se hace cuando es alguna sistemática continuada en el tiempo. No es igual, por ejemplo, un simple conflicto de un día, el decir que el niño, ¿no? Que llega a su casa, a sus padres, mira mamá que hoy le han dado por meterse conmigo, me han insultado. Hombre, al padre tiene que llamar la atención y tiene que ya empezar a investigar si esto ya viene de antes o si va a llamar. Pero un simple conflicto, una simple pelea, mira que hoy he tenido una bronca en el recreo y demás. Por un simple, por una sola vez no se puede tratar, en fin, no se trata como un acoso escolar. Pero sí que es verdad que es uno de los indicadores, creo que Carlos no trae indicadores, según me comentaron, lo veréis mejor, los indicadores que pueda, puede derivar en estos casos de acoso escolar. Y deciros esto, ¿no? Que hay diferentes tipos, no sé si también te lo tocáis vosotros, de acoso escolar, que está el verbal, el físico, el psicológico, incluido el aislamiento o vacío social, el hecho de que no, tú no te acercas al grupo, no juegues con nosotros, lo dejas aislado al joven. Y con independencia es el lugar donde se produce esto. ¿Esto por qué? Porque puede salir fuera del ámbito de la propia escuela. Se puede dar el bullying derivado de las relaciones en el ámbito escolar, pero se puede ocurrir que luego se dé también fuera de la escuela en otros horarios. Y por último, ahí lo que dice es el ciberbullying o el acoso por medios de telecomunicaciones, a través de la telefonía móvil, de internet y demás. Bueno, pues ahora a continuación lo que vamos a ver es los implicados en el bullying. O sea, en el bullying no solamente está lo que se le dice el agresor, que sería el que provoca, sino que también se puede dar el caso de que, sin esperarlo, tengamos a alguien, alguien pueda tener a un hijo de que presencie este tipo de conducta. Y no sepamos de que también está en ese ámbito incluido, ¿no? Como veis, ese de ahí es el espectador. Es, digamos, los observadores pasivos, también se puede llamar. Normalmente no existe el agresor, puede actuar solo, pero siempre le gusta que haya gente delante para actuar, porque entonces no tiene la gracia esa que le busca él al tema ese, ¿no? Y os fijáis, ese otro espectador también pongo agresor porque está grabando el vídeo. En este aspecto del ciberbullying, cuando se graba el vídeo y se difunde, ese que tenemos ahí puesto de espectador se puede convertir también en un agresor. Hay que investigarlo y hacer un seguimiento porque con una sola discusión ya nos perdimos. O sea, el mundo de Internet, con lo rápido que va, una sola difusión del vídeo puede correr y hacerle un daño increíble a la víctima. Os traigo una noticia reciente también ocurrida en Jerez, para que veáis el caso, ¿no? Una niña de 12 años, víctima de acoso esclar, y fijarse el título, ¿no? La vida es tan dura que prefiero la muerte. Como hemos dicho antes, es uno de los casos, de las consecuencias, perdón, que tiene el tema del acoso escolar, donde se puede acabar el acoso escolar. La Voz del Sur recoge este tema en Jerez, donde una menor fue foco de insultos y burlas por parte de un grupo de chicas, en un instituto concertado, que según cuenta la madre, a este medio, ocultó el caso y nunca la apoyó porque consideraba que era un problema de convivencia. Fijarse hasta los extremos que llega el asunto. O sea, nosotros, nos puede venir nuestro niño, como hemos ya adelantado, contándonos el caso, mira, pues, me pasa esto. Y a lo mejor, si tenemos esa mentalidad de, bueno, esto no pasa nada, eso es lo que tienes que intentar de darse a la ley en el colegio, luchar, pero no le damos la importancia que creemos que hay que darle, puede ocurrir que al final acabe en este trágico consecuencia. Entonces, a partir de aquí es donde tenemos que verlo y visualizarlo, lo que puede ocurrir, ¿no? Lo que tenemos que intentar darle el tratamiento adecuado. Más titulares de noticias. Me dijo, mamá, soy como invisible en el colegio. Y la madre, pues, como veis, le rompió el arma y se puso a llorar, ¿no? Porque no sabía, imagino que este titular, luego conllevaría una frase, pero conllevaría una narración, luego que este me fue hora, ¿no? Que pondría a la madre en una situación de decir, ¿y qué he hecho yo que, o no le prestara atención, que más requería en su momento y fíjate hasta los extremos que ha llegado, ¿no? Y un psicólogo, Fernando López, también da ahí una frase que es responsabilidad de los padres crear un cauce de comunicación con su hijo. Eso es lo que tenemos que tener muy presente en este tema, ¿no? El hecho de la comunicación es lo que nos va a dar pie a que tengamos ese conocimiento de lo que le está pasando o le puede ir pasando. Porque, como hemos dicho, un solo caso, no lo hemos repetido, no a lo mejor no se considera como tal, pero es indicador de que puede ser en un futuro. ¿Medida de prevención? Bueno, pues, medidas, hay varias, ¿no? Hay bastante en todos los campos. Y yo tengo algunas a nivel general, bueno, como la realización de campañas y servidización del profesorado, de las AMPAs, de alumnado. Todo esto también a través de la policía se está haciendo. Hay un plan director en el que la policía, sobre todo, depende de los municipios. Ahora, como veremos aquí más adelante, la Policía Nacional, el grupo de menores, Guardia Civil, la Unidad Quinta de Policía Nacional, y policía local incluso puede también participar en este plan director de convivencia. Y lo que hace son campañas, los colegios, charlas, interactúa con los alumnos, intenta, pues, eso, ¿no? Lo sensibiliza al personal. Establecimiento de casos específicos que faciliten la exterminación. Esto es muy importante porque lo difícil es que el niño exteriorice esos daños. ¿Cómo le digo yo a mi padre ahora de que me está pasando esto? ¿O a quién voy? ¿Voy a la policía? ¿O voy a directamente al profesor? ¿O voy por vergüenza muchas veces, por distintos factores? Es cierto que es un tema que están más en... Lo tienen ellos más oculto. También por el tema de la edad, lógicamente, que no saben cómo afrontarlo y demás. Entonces, claro, el sacrificio de causas de este tipo, pues, también viene de lujo, ¿no? Para la lucha de este tema también. Determinación de medidas que puedan adoptarse en caso de la detención, como hemos dicho, los protocolos de actuación de los colegios, de policía, favorecimiento de la mediación y resolución de conflictos. Hay incluso, por ejemplo, sin ir más lejos, ni fuera de Andalucía, policía local de Málaga tiene un servicio de mediación. Un servicio de mediación en el que lo que intenta es evitar de que los menores puedan entrar en un ámbito penal que le pueda afectar más, ¿no? porque ya luego veremos el ámbito más penal, pero la mediación puede ser una solución buena cuando tratamos con menores de edad. Y luego, la figura que hemos adelantado de la gente tutor, por ejemplo, como hemos dicho anteriormente, esta figura, quiero hacer mención porque es la que más me influye a mí, cada vez se está implantando más en las distintas localidades. La figura del agente tutor es un agente de policía local cercano a lo que es los colegios. O sea, depende también del convenio con el que lo llega a hacer, incluso la misma persona que realiza la educación vial en los colegios es el mismo que realiza el seguimiento de prevención más bien del asentismo escolar y de casos de este tipo de acoso escolar. Entonces, una figura en la que el policía se reúne, va a la hora de los recreos, interactúa con los alumnos, con los tutores, con los tutores de las aulas, con los directores y demás, con todo el comité educativo y está puesto al día de todo lo que él se entere, y lo va trasladando a los distintos organismos, también comunicación con los servicios sociales de la localidad. Es una figura que cada vez se está impactando más y ya os digo que poco a poco va adquiriendo más importancia. Esta es una regla general por la que primero tenemos que tener presente, ya luego compañeros rígidos lo va a desarrollar mejor, pero el uso del derecho penal, según hemos estado viendo en distintas sentencias y demás, es la última ratio, es lo último donde debe de acudir el menor. La mayoría de los casos de acoso escolar ocurren entre menores de edad, hablando de que, bueno, puede ocurrir acoso escolar en un instituto, bueno, por supuesto, está en un ámbito escolar también y podría ocurrir, pero la mayoría de estos casos por estadística están sujetos entre alumnos en una franja de 12, 16, en lo que es el instituto sobre todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos menores, para no victimizarlo más de la cuenta, lo que se hace es que el ámbito penal se les deja como la última opción. O sea, lo primero donde hay que acudir es al centro escolar, que tiene y dispone de poder para una medida correctora que se pueda adoptar y a lo mejor con eso es suficiente y no involucramos al menos meternos en temas penales, ¿no?, que es lo más fuerte. Pero, ¿qué ocurre? Que si eso no es válido, ya sí que tenemos que acudir al ámbito penal. Y aquí hay que diferenciar entre menores de 14 años y mayores de 14 años. ¿Qué ocurre? Si es menor de 14 años, el sujeto, el menor, es irresponsable penalmente. Responde civilmente los padres, como veremos, pero el menor, por la ley de responsabilidad penal del menor, este menor es inimputable. No se le puede imputar un delito ni ser castigado con el hecho. ¿Qué ocurre? Que sí que al Ministerio Fiscal se le da conocimiento y se le trata, se le hace unas medidas de protección para que el menor pueda reinsertarse mejor en este ámbito y pueda, con las medidas correctoras, poco a poco mejorar esa situación. Pero no se le castiga penalmente por este aspecto. Eso sí, si es mayor de 14 años, entonces si entra en juego la ley de responsabilidad penal del menor. Y ahí sí tiene más posibilidad de actuación lo que es el Ministerio Fiscal y Fiscalía de Menores. Ahí sí tiene unas medidas que pueda aplicar, como son estas de aquí, orientadas a la reeducación. Los jueces de menores pueden adoptar alguna de estas, como vimos en el caso de Joaquín adoptó una de estas. Internamente en un centro de menores, esto ya para los casos más graves, como el tema del suicidio, prestaciones de servicios en beneficio de la comunidad, un alejamiento hacia la víctima. Sí es verdad también que tiene un límite temporal, porque estamos hablando de que son menores de edad y que va en función también de la edad y la gravedad del asunto. Los padres, pues, los padres, como hemos dicho antes, tenemos una responsabilidad, ahí, por ejemplo, yo pongo la ley de responsabilidad penal del menor, la ley orgánica 5.000. Yo no quiero tampoco tocar mucho tema de formalismo de leyes para no tampoco liar más el tema, sino voy a tocar lo básico, lo mínimo. Como veis, para el menor de 18 años, los que responden solidariamente son los padres, lógicamente. Y además por ese orden, padres, tutores, acogedores, guardadores, legales o derechos. Y sí que es cierto que depende también de esa responsabilidad civil si los padres han actuado con diligencia o con dolo, con negligencia o con dolo. Antes de comenzar la jornada hemos estado aquí hablando nosotros de que los padres, Enrique ha tenido padres en su despacio, voy a aprovechar la charla tuya, de que enrique ha tenido padres que lo que ha escuchado decirle es decirle a su hijo de lo que tiene que hacerle es pegarle al otro más o la mentalidad es que se defienda por sí mismo, de que sea más fuerte que el otro y fijarse que las mentalidades todavía pues tenemos que ir poco a poco para ir adaptando al caso este. en el código penal no hay un delito tipificado como tal de la conducta de acoso escolar no lo hay o sea yo imagino que después de la próxima reforma penal pues es probable ahí está en proyecto imagino de que le incluya de una inclusión de este delito específico pero no ocurre que ahora a día de hoy el bien jurídico protegido con el que choca el hecho del trato del trato degradante hacia la víctima entonces lo que se le castiga es por este artículo del código penal el 163.1 que lo que protege es la integridad moral si os fijáis dice el que fijera a otra persona un trato degradante menoscadando gravemente su integridad moral lleva la pena de prisión ese es el castigo claro esa pena de prisión para quien hemos dicho que sería aplicable el código penal o sea tenemos que diferenciar bien las fronteras menor de 14 años irresponsable no tiene responsabilidad de 14 18 años se le aplica la ley del menor con las medidas esas que hemos visto que pueden imponer los jueces menores y mayor de 18 pues donde estamos ya todos los que estamos aquí que se nos aplica el código penal con estas penas eso sí sería aplicable para los mayores pues este artículo es el que en los casos enjuiciados actualmente meten cuando se es un tema de este tipo de acoso escolar aparte de este del acoso escolar de esta integridad moral pues choca con otros con otros artículos por ejemplo el artículo 143 que es este de la inducción al suicidio muchas veces estos casos terminan como hemos dicho antes en el caso de Jokin sin ir más lejos en un trágico suicidio porque la víctima queda tan tan débil que al final cree que la mejor salida es esa y se le aparte de de que el juez le impute ese delito de la contra integridad moral también se le aplica este delito de inducción al suicidio para los casos más graves pero aparte aparte también como veis un listado un listado también variante de todo lo que se le puede ir en concurso o sea el delito básico que se va aplicando es el de la contra integridad moral pero puede ir en concurso con otros delitos como algunos de estos ¿por qué? porque si hay daño físico hay unas lecciones y esas lecciones también se castigan de forma concursal con el otro delito pues unas amenazas pues incluso con el tema de ciberbullying pues también hay delitos que entran como daño informático o solpación de identidad eso también puede ocurrir que con la identidad del menor y por las redes sociales salga a pasar por él y le haga desacciones y todo todo eso también y también el código penal pues recoge circunstancias agravantes de superioridad del tema de donde se produce de prevalerse de una situación de donde se produzca pues son agravantes que a los delitos que estamos hablando se va aumentando y pueden provocar que se penen con penas superiores en grado como medidas legales pues un alumno pues debe recibir una respuesta disciplinaria del centro del equipo educativo como hemos dicho es la primera opción donde deberíamos de acudir al tratarse de menores en el ámbito en el tema en el ámbito educativo ¿no? en la escuela ahí donde deberíamos de ver las medidas que se adoptan porque al mismo todavía no se ha adoptado ninguna o puede ser que sí y no hayan sido las correctas o las necesarias para abordar el tema ¿se puede hacer una sanción disciplinaria y una sanción penal? en derecho hay un principio que es el principio no inhibe y ese principio choca cuando dice que una persona no puede ser castigada por dos vías distintas pero sí cuando el bien jurídico protegido es diferente o sea la sanción disciplinaria por un lado protege lo que es el buen orden del centro educativo y demás y la sanción penal pues tiene otro bien jurídico protegido como lo que hemos estado hablando contra la salud la integridad moral y demás por eso son compatibles las medidas de una y otra así los profesores del centro educativo deben liderar la lucha contra el acoso responder con medidas académicas como hemos adelantado antes cualquier persona tiene la obligación de comunicar estamos todos obligados a comunicar cualquier situación de esa de ese tipo pero ya no solamente profesores todos si nosotros tuviéramos la ocasión de ver que dentro del ámbito estamos hablando del tema del acoso escolar una persona un menor que no sea nuestro digamos pero tenemos conocimiento de que le está ocurriendo eso por cualquier otro que sea de la barriada deberíamos de ponerle un conocimiento para para ponerle unas medidas y un tratamiento para evitar que esa persona pues llegue a esas consecuencias y durante las horas lectivas nuestro código civil como vamos a ver a continuación es responsabilidad del centro el centro escolar también tiene una responsabilidad de intentar evitar de evitar esos temas de acoso contra sus alumnos porque nosotros lo dejamos confiamos en el centro escolar a nuestros hijos para que durante esos horarios de actividades escolares ellos son los que tienen que darle esa protección y de dar por ellos en los centros educativos ahora hablamos del código civil hay un artículo en el que dice que las personas entidades que se han titulado en un centro docente de enseñanza superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad fijarse durante los periodos en los que los mismos fallan bajo el control o vigilancia del profesorado desarrollando actividades escolares o extraescolares lo que hemos hablado ahora mismo entonces hay una responsabilidad también en diversas sentencias como vamos a ver aquí a continuación también alguna ha ocurrido de que se le ha condenado al colegio por no por no hacer uso o sea como es debido de esta protección también en algunos casos ha salido una responsabilidad del profesorado porque por la ONCE y la ley de protección jurídica del menor pues como viene ahí toda persona o autoridad especialmente aquellos que por su profesión o función detectan una situación de maltrato de riesgo o posible desamparo lo comunicarán a la autoridad o su agente más próximo sin perjuicio de prestarle ese auxilio en el que estamos obligados cualquier persona pero todavía como que al ser ese profesorado tiene todavía la obligación general como un plus que tiene que debería de actuar más incluso hay veces que yo he visto sentencia que se le ha castigado por omisión o sea no solamente por adoptar unas medidas a lo mejor que yo creo más que nada este caso sobre todo por omisión o sea el hecho de no yo no yo no he visto nada o no el hecho de hacer una actuación por omisión es lo que más se le ha podido se le ha podido hacer esto donde repercute en el código penal pues tiene su su castigo en el código penal en ese artículo tampoco quiero entrar mucho tampoco en mucho tema de este pero que sepáis que tiene un castigo penal y sobre casos reales pues yo he traído aquí algunos casos reales con sentencias donde han sido influenciados diferentes tipos por ejemplo esta de la audiencia policial de Madrid fue un acoso reiterado en el tiempo una actuación grupal de varios agresores y fijarse el castigo la pasividad del centro educativo dejación de sus funciones por parte de los responsables del centro y su dirección por intentar evitar incumplimiento del deber de cuidado fijarse que aquí por ejemplo en esta sentencia sin ir más lejos se le castigó al centro educativo por esa dejación de cuidado que debe de tener o sea que no solamente la responsabilidad es de los padres en el caso de que el menor sea menor de edad subsidiariamente de los padres sino que también una responsabilidad del centro escolar y demás el segundo caso una sentencia del tribunal de justicia superior de justicia del país vasco acoso escolar con resultado de suicidio responsabilidad de los alumnos acosadores y de sus padres pero no del centro docente porque actuó con la dirigencia o sea cuando se puede cimir al centro docente o a los padres cuando se actúa con una dirigencia de vida que se ha intentado poner medios que se demuestre de que la actuación del padre o del centro ha sido una actuación activa de evitar que se cese con esas actuaciones y que no ocurra pues las consecuencias que tiene si se ha visto si se ha visto de que el padre los padres hemos puesto nuestro grano de arena para evitar de que nuestro hijo acosador haya evitado haya hecho este tema entonces si podríamos tener ese ese cimente de la responsabilidad ¿no? o o minorizar esa posible consecuencia penal o civil en este caso fijarse en la segunda parte el centro docente se quedó pues que no tuvo responsabilidad porque actuó con esas diligencias oportunas esta otra sentencia de victoria agresiones físicas y psíquicas a una menor por varios compañeros durante los interradores de tiempo que mediaban ante clase y clase o los descansos ante clase y clase actuación negligente en el control de los alumnos se condena al centro educativo otra condena al centro educativo al pago de una indemnización de 12.000 euros por daño moral con en base a la violada víctima los hechos prolongados en el tiempo la conducta desarrollada por agresores y que se ha visto obligada a cambiar de ambiente con independencia de lo que hemos dicho antes ahora que de nuevo ha pasado hemos visto de los hechos prolongados en el tiempo con independencia de todo eso si alguna vez tuviéramos algún caso en el que el menor pueda sufrir un tipo de violencia física con lesiones eso lógicamente tendríamos que denunciarlo no se puede quedar solo en el ámbito educativo e intentar que sean ellos los que ahí hay que acudir con el menor a un centro de médico sacar un parte de lesiones y con ese parte de lesiones ya actuar con la con las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad ¿no? después de esto yo he traído para hacer un poquito de práctica a ver si hemos captado un poco lo que hemos venido hablando una serie de ejemplos prácticos a ver cómo lo veis por ejemplo si participamos vamos a intentar participar el menor que un día se puso agresivo y agredió a otro menor de su misma clase en el colegio aquí ¿qué creéis que podía hacer? podía hacer bullying o no ser bullying ¿cómo lo veis? ¿por qué? por ejemplo efectivamente esa sería la justificación que nosotros le estamos dando actualmente ¿no? entonces eso no sería bullying ¿vale? mayor de edad que por medio de internet contacta con un menor del instituto y lo acoge hay que creer ¿podría ir a ver bullying? no podría fíjate que aquí no será entre iguales mayor de edad lo que ha hecho es contactar por acá de internet esto podríamos hablar de otra figura penal pero no la que traemos hoy aquí a la jornada ¿no? si podría hacer otra figura pero no podríamos tratarlo de acoso claro porque se tiene que dar entre iguales ¿vale? seguimos con más casitopáticos ¿no? menor que manifiesta que desde hace dos años recibe casi a diario vejaciones por parte de otros ¿aquí qué creéis? si y no tenemos dudas ¿no? porque además dice que recibe casi a diario entonces está como ¿sí? ¿me pregunta es si se da si no se da en el ámbito escolar o no proviene de algo que está en el ámbito escolar o no proviene si es en el barrio o de un vecino o de otro? no o sea si ese vecino si ese vecino bueno habría que especificar que están digamos en el contexto escolar ¿no? si ese vecino sí que son vecinos y aparte son en el colegio sí porque hace se está haciendo un extensivo lo que es afuera de las aulas lo que es el contexto escolar o sea no tiene por qué ocurrir dentro de las aulas ni en lo que es los recreos sino que se hace extensivo ese ámbito cuando está en relación al ámbito escolar si no hablamos de que sean de ámbito escolar sino que son de la barriada pero no no estaríamos no estaríamos hablando del mismo del mismo asunto o sea en este caso sería menor que hace años recibes acciones por parte de otros podría llegar podría llegar a lo mejor a un trato degradante y también influencial en lo que es lo que se protege no con el código penal de la integridad moral podría llegar o sea pero no estaríamos hablando de lo mismo podríamos hablar de a lo mejor de ecuaciones de acciones de tipo leve o injusta tendríamos que entrar en otras figuras penales pero no estaríamos hablando de este de este castigo concreto sí que es cierto que cuando ya entre el código penal o sea se reforme el código penal y entre en vigor un nuevo artículo sobre el costo escolar concreto pues sí que estaríamos seguros que en ese sí que no no entraría porque no estaremos en el contexto que sería uno de los requisitos unos requisitos que ocurra durante un tiempo por un grado y otro que sea también en el contexto escolar y entre iguales entonces digamos serían los requisitos que se fijen para tratarse de un acoso escolar para tratarlo como un bullying pero si no no sería no sería como tal ¿no? el menor que por parte de el menor que por el whatsapp continuamente recibe injuria y amenaza por parte de otro al mundo de su mismo colegio aquí ¿qué es lo que estaríamos hablando aquí? perfecto la vista del ciberbullying otro ya en los últimos casos una discusión aislada entre menores en las que la chica insulta y llama por diferentes motes a otras chicas todo esto en presencia de un grupo de espectadores como hemos dicho antes observadores pasivos que hemos visto en el dibujo de antes no lo consideráis ¿por qué? por la justificación de que hay ya ¿no? y el menor que publica de forma retirada vídeos en las redes sociales con bromas y burlas que le realiza otro menor aquí también lo tenemos creo yo que claro ¿no? aquí también en ciberbullying porque lo hacemos a través de de las redes sociales lo hacemos a través de de las comunicaciones de los medios de telecomunicación bueno yo no sé cómo voy de tiempo pero o he cogido demasiado ¿cómo vamos a hacer ya? bien ¿sí? 6, 7 minutitos he dejado un tiempo para ruego y preguntas el que quiera preguntar si no yo voy también sí, me llamo a mí se lo ocurre y va a decir el general del barrio que era de ordena de niños ¿no? sí también por la tarde y de mucha actividad de el plato de que hemos bien de un grupo de chup también puede pasar este tipo de situaciones ¿no? ¿y ya no hay ningún colegio en ningún centro educativo que tenga la necesidad de un club o un... claro si por ejemplo la actividad transescolar está dentro del propio centro escolar como sabemos que tiene mucha en el colegio claro si esa parte no le podemos dar contexto del ámbito escolar tenemos que no sé si si es una cadena de inglés pues posiblemente a lo mejor si por ahí podríamos podríamos tratarlo sí pues ya podríamos tratarlo porque tú tú le confías tú le dejas a tus hijos durante ese periodo de tiempo y ellos son los que deben de velar en ese momento mira yo te digo un caso en un día que en el colegio había una cosa pero la noche era más fuerte fuera del colegio o dentro del colegio y fue al colegio y le dijeron que lo que pasaba fuera del centro el centro no tenía que hacer responsabilidad que ahí no le dio responsabilidad ninguna pero le dieron los que y digo oye bueno usted me tiene que dar una algo que me tiene que dar tú sabes que le dieron saca la vida del centro y le va a los dos yo no le digo que ni una pena que va más con nombre apellido y sabiendo quién era con una dirección IP con un número de móvil que estaba donde el padre de una relación también y no llevo ningún número de esto o sea voy a hablar con el padre de la mejor ya como el centro de la alternativa y por poco no tiene que tener una presión porque no todo lo que tiene el padre de la mejor de la mejor si me deja Luis yo te puedo contestar un centro concierto sé que lo cumplí pero no es diferente no voy a hacer ningún gesto lo siento tu nombre perdón Gema como mi mujer hay una evidente ocultación de la normativa por parte del centro y la normativa ahora mismo existe en Andalucía y en toda España es que aquellas situaciones de violencia aquellas faltas de cualquier tipo que se produzcan fuera del centro escolar pero relacionadas con la vida escolar son objetos de sanción y atención por parte del centro escolar es decir no existe impunidad no existe digamos un vacío porque la pelea se produzca pasando la puerta del centro escolar porque entonces todos los días tendríamos tal son muchas las ocasiones son muchas las ocasiones las que son muchas las ocasiones en las que en las que se sanciona por lo menos lo que yo he vivido situaciones que se dan fuera de las puertas del centro escolar es una ocultación que ha hecho ese centro educativo concertado que por tanto pertenece a la red de centros públicos de la normativa vigente que dice claramente en las medidas disciplinarias se pueden aplicar lo que ocurra fuera del centro escolar ahí claramente hay una ocultación y eso lo deben de dar por escrito si son capaces claro no puede ser ya lo he dicho mi compañero mi compañero dentro y fuera incluso de la misma escolar claro el móvil no lo tienen en el centro la niña estaba sufriendo una cosa con la radiación del móvil llegaba a su casa y a las 2 y 2 minutos ya había mensaje en su casa a las 2 y 2 minutos o sea que el niño en el momento que salía del centro era acosarla pero acosarla con una mensaje ya rico con un hijo y dos años más de ella niño y todo eso ahora aprovecho también la participación de Gema has dicho de que eran dos años mayores que claro cuando hablamos de entre iguales no por eso tiene que ser de la misma edad ni de la misma aula puede ser que sea del curso superior el que está acosando a otro de otro curso no tiene por qué ser que es una mención que también se me ha pasado antes y quiero hacerlo puntualizando y estoy con mi compañero lo mismo que lo que hemos también hemos hablado antes que traspasando esa frontera también debe el centro de actuar en ese aspecto y se debe de dar ese tratamiento de escolar de acoso escolar porque viene y además lo has comunicado antes viene derivado también del mismo centro que se hace más fuerte y más grave a posteriores pero viene todo deriva por lo mismo entonces el tratamiento debe ser igual debe ser un buen sí sí es una sí es un término de las medidas que de ámbito escolar yo personalmente si yo tuviera un hijo en esas circunstancias como hemos dicho que el ámbito vea en la última ratio lo que tenemos que dejar al final para evitar que al menor se le meta en esos ámbitos yo agotaría todo lo posible en el ámbito desde aquí ya Enrique luego va a dar todo como todo el procedimiento como el debido y demás pero yo primero actuaría por él si yo veo que no me convence o si no se adopta porque habría que adoptar también unas medidas de inmediato para evitar de que son cautelares para evitar de que bueno poner fin a esa situación porque si no mientras que el procedimiento continúa el menor puede seguir acosado y puede entonces habría que adoptar esas medidas sin yo hubiera de que no entonces sí es cuando yo actúo a través de iría a la policía denunciando los casos no, no, no de la acción sí, sí, sí ¿qué pasa en la situación que como padre el paso del tiempo puede ser poco o poco pero también se pasa en el tiempo porque tiene que volver a esa situación y cuando se está alterando el paso en el tiempo se ha tenido la violación y se ha tenido la violación la violación y se ha tenido la violación ¿qué pasa en el tiempo? ¿qué pasa en el tiempo esa situación o esa alcalde la violación cuando ya te ha tenido un granito que no va a tener claro yo ¿qué pasa en el tiempo la violación de esa situación para un niño con una edad el tiempo mejor ¿cómo es su nombre? Ana, de todas formas es lo que hemos hablado el centro primero antes de la delegación hemos dicho que acudiríamos al centro educativo hemos hablado y en el caso de que no atienda o demás pues delegación pero el mismo centro escolar debe de ya tomar medidas para evitar eso que estamos hablando de que en ese transcurso de tiempo el niño siga en la misma situación en la que está supuestamente se debería de tomar esas medidas y luego como hemos dicho el centro escolar no y hay que acudir a delegación se acudir a delegación en mi punto de vista también para evitar llevar al niño a la mitopenal pero que en cualquier caso ya por último ni centro escolar ni delegación y vemos que esto se prolonga en el tiempo de que sí se ha adoptado una medida pero a lo mejor no la vemos totalmente eficaces a nuestro juicio y demás esto así ha llegado a acudir a la fuerza de cuerpo de seguridad que es digamos el que pone conocimiento del fiscal en los hechos pero que es como como está diciendo centro escolar sino delegación sino la fuerza de cuerpo de seguridad sería digamos el caso eso ya en fin que a lo mejor ahora luego lo comunica ¿vale? sí cuando lo que estaba preguntando ella con el móvil o sea ¿tiene la prueba ahí justamente podría ir también a denunciar si el por ejemplo se voló si la experiencia la corrió con los padres que no menos de 14 años con los padres porque las pruebas están ahí en el móvil sí puede no, no además es fundamental una prueba que haciente para eso ¿no? pero antes de o sea ya estamos hablando de como dice ella que no le han hecho caso en nada que ahí hay una palabra por supuesto comparante o sea con la que más importante se le dé más grande va a hacer la obra no puede la que está generando el acceso de tu vida pero tú le ha dado mucha importancia con esa palabra ¿eh? tú le ha dado mucha importancia y tú le ha dado la que está haciendo la obra también y tú misma con tus actuaciones que está haciendo y que los niños de clase todavía las conocen más porque ella pudieron solamente la cosa basada en la ciudad o en el centro y ahora yo el conocimiento del centro el doctor de una sala en la clase que por lo que se estaba tomando el niño entonces fue más grande todavía el rechazo que tuvo por parte del peso de los convenios que la ponió y el centro encima la culpa lo hizo a ella como de que ella es que lo estaba o sea ella estaba dando más importante que la que tenía entonces ella era la que estaba el problema era la que no estaba tratando y la que ponga quedando un gran arma entre los padres de los adultos y que por lo que no dio mucha reducción para que ella viniera acabando con la vida así así vamos a seguir más muchas veces también por lo que pensaba y lo imprimió o sea para que fuera más libre no le dieron ni menos o sea la solución es eso si quiere calentar que manda la vida y un cambio más problema y habrá con el siguiente a ver es que yo creo que claro el el próximo ahora ella va a la policía o sea a haber una restricción con los niños que los niños van a tener un telito que se van a tener un telito ahora claro pero para ellos no se han permitido pagar pero para ellos los estados son muchas cosas que son voluntarias cuando hacemos donaciones al centro pero si hay padres que hacen donaciones muy potentes y los padres los niños conflictivos son los que hacen una donación más potente para la la no le interesa no le interesa porque además la gente la cosa del niño de un empresario que estamos viendo dinero que es el tema de la población de la gente que es la forma que llega pero bueno tenemos que ver bueno pero que a lo mejor a ver pero de todas de todas formas yo creo que no hay que generalizarlo o sea que sí que es cierto que bueno que hay como poder la casuística tan grande pero que volviendo lo que he comentado hoy antes para dar respuesta lo que ha dicho Ana lo que hemos estado hablando antes con Ana el procedimiento es el que en cualquier momento la facultad de interponer una denuncia a la policía que el tratamiento que le llegue a la policía también debe ser correcto o sea yo creo que la sociedad está en la sociedad está el código penal que con las penas que es lo que trata pues por un por un lado la reinserción reeducación todos los principios esos pero también es un poco del ejemplo o sea cuando se castigan con una pena de prisión estamos hablando de adultos que es lo que vemos hostia ha hecho un acto de este tipo y la han metido en prisión de ejemplo para evitar de que ocurra entonces claro si llega la policía la policía es un tratamiento como es debido llega el fiscal de menores que también debe dar ese tratamiento y se le impone una sanción a los padres al alumno y demás pues yo creo que ese tipo de sanciones bueno pero pero claro también hay que ver la trascendencia lo que hemos dicho antes si es un insulto que le haga pero del whatsapp que se queda ahí si no me se ha continuado si no y además otra cosa que hemos estado hablando antes siempre es cierto es cierto que lo que dice Enrique hemos estado hablando antes que es verdad que se ha comprobado él por su propia escándalo de que ocurre la mayoría se da entre igual entre pero que es cierto que el que se ve más débil o por orientación sexual el que tiene una deficiencia psicológica física ese es el foco de atención es cierto que ahí como no se ha integrado desde el principio como estamos hablando es posible que sea pero que sin irme después más para allá no hablando del tema ese para dar respuesta el tratamiento es el que hemos hablado antecomunos todo el día si no si o facebook o la facultad de ponerlo en conocimiento al ministerio fiscal la tenemos en todo caso incluso hasta que sea menor de 14 aunque no pase nada a ese incluso el ministerio fiscal remite testimonio al centro de protección de menor por si ellos también puedan adoptar alguna medida eso es siempre tiene la facultad como padre de la ofensa lo que establece primero recabar datos recabar informaciones a ver que es lo que ha ocurrido en el centro sí claro no no por supuesto si el centro no que también tenemos sensación si quiere hacerlo de una forma más antes de la desconfianza ¿cómo? perdón o sea antes de la desconfianza puede ir a la policía y decir un protocolo de tal manera que la policía primero vaya a hacer no es que es que lo que ocurre es que cuando la policía tiene conocimiento de un delito público ahí tiene que actuar de oficio entonces cuando tú pones el conocimiento ya ellos tienen que para no cogerse los reos me parece que después pasaron nosotros no podemos yo creo que por ejemplo el agente tutor ese que hemos hablado la figura del agente tutor que a lo mejor puede servir como mediación entre la policía y es policía pero puede servir como entre medio el enlace ese a lo mejor si le puede dar una respuesta pero si que es cierto cuando acudes a una oficina una inspección de guardia ¿por qué? porque claro el policía está obligado a hacer un delito público dar conocimiento ya daría conocimiento al fiscal de menores al fiscal fiscal y al centro porque claro antes al centro y le pediría información a ver que es lo que hay o que está hecho o si tiene conocimiento claro claro si lo que pasa que claro lo que hemos hablado si vas directamente a la policía ya la policía le va a dar un formalismo diferente un protocolo diferente que a lo mejor pueda acabar en que el ministerio fiscal que es defensor público diga actúe o no actúe o simplemente lo comunique él también al centro escolar y establezca la misma otra pero yo creo que la mejor opción para evitar por la regla general de la última ratio del ámbito penal si podemos primero a ver que es lo que hace el centro escolar vamos a ver que es lo que hay o se ha hecho o se puede hacer hablando de los nacionales que se acaban de hacer un ministerio de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela los centros de la escuela son más sensibles a que van a entrar en el protocolo de la educación porque ellos ya tienen un protocolo de la escuela entonces yo creo que lo más es que el centro vaya a explicar el protocolo que la escuela sí, sí, sí no, no y Enrique Enrique luego os va a comentar que ha activado unos pocos de protocolo que los protocolos es por eso que tiene la pelota en el tejado ahí me llega el caso efectivamente yo lo activo yo lo voy a activar o sea yo no creo que nadie se vaya es raro lo que la ha pasado ayer como los niños que han adoptado pero los van hablando de hace 4, 5 años ahora es que los niños tienen charla los colegios tienen charla también como pasa claro digamos que son 5 años la cosa de promiscionado que unen como a lo que le de esa fe Bueno, tenía ganas de castellito. Yo creo que... Voy a terminar con una frase que... A ver qué os parece esta frase ya para finalizar la exposición, ¿no? Además, te unas a un maltratador ni siquiera para no ser abusado, que muchas veces se unen para esto. O sea, los espectadores... Si lo haces, caes lo más bajo que puedes, pues te conviertes en su seguidor y en un cobarde. El acoso escolar es un problema social. Igual que en su momento empezó a hacer la violencia de género. Siempre lo ha sido, pero llegó un momento que dio el salto a la opinión pública, dio el salto a la sociedad. Pues esto es exactamente igual. Es un problema que hemos tenido acallado, silenciado. Como bien estáis contando algunos, con una niebla. ¿Vale? Ahora vais a ver disipando la niebla, que es como llamo yo la primera diapositiva. Entonces, para mí es un placer dirigirme a padres. Estoy muy acostumbrado a tratar con padres constantemente en mi trabajo. Yo llevo 20 años como profesor de secundaria. He pasado por muchos centros, he sido tutor de prácticamente todos los niveles de secundaria. Me he tenido que enfrentar diariamente a la cuestión de la convivencia entre los adolescentes. Es todo un reto. Hay una imagen muy deformada también de los adolescentes. Dar y vivir con los adolescentes tiene aspectos muy satisfactorios. Tenemos una especie de prototipo del adolescente. Hay adolescentes que son encantadores, grandes personas. Y no todo es la imagen del adolescente que muchas veces vemos en televisión. Soy padre de tres hijos. Así que os voy a contar. Estoy en vuestra misma situación. Mis tres hijos estuvieron aquí, en este verano, en un campamento. El mayor pasa ahora al instituto con 12 años. Entra en la etapa de riesgo social. Tengo un segundo hijo discapacitado, con lo cual también conozco otra perspectiva de la integración y del ámbito educativo. Y una pequeña de seis años. Y que tengo situaciones diversas que como padre, como docente, pues me hacen ver la realidad educativa desde muchos puntos de vista. He sido siete años que he estudiado en un instituto bastante grande de San Fernando, con cerca de mil alumnos, donde he trabajado con la enseñanza de secundaria obligatoria, la formación profesional básica, lo que antes era el PCPI, antiguo programa de garantía social, con alumnos, digamos, más conflictivos, en riesgo social, bachillerato de diurno, enseñanza de adulto, formación profesional de grado medio, de grado superior. Es decir, un abanico, el abanico más amplio que se puede tener en un centro donde está todo lo que se puede tener en las enseñanzas medias o en la enseñanza secundaria obligatoria. Actualmente trabajo como asesor de formación en el Centro Profesorado de Cádiz y estoy especializado, estoy trabajando ahora mismo en un itinerario formativo para formar al profesorado de lo que es mi zona de actuación, la zona de actuación del CEDE Cádiz, para la atención, prevención y formación en acoso escolar. Vamos a ir viendo algunas cositas. Vamos a disipar la niebla y me refiero porque sobre el acoso escolar, muy curioso, yo empecé hace año, cuando empecé como jefe de estudio, sobre todo, a leer para poder atender a situaciones de convivencia. He sido miembro de comisión de convivencia en otro centro, de consejos escolares. Siempre ha sido un problema que me ha parecido muy importante. En la medida en la que las clases están más tranquilas, se puede dar clase mejor, dependiendo más que de otros factores. Es muy importante mantener un buen equilibrio de convivencia dentro del aula. Y me resultaba muy curioso ver cómo no había un informe público, y ahora lo vamos a ver después, por parte del Ministerio de Educación y de la Autonomía, de la Consejería de Educación de las Autonomías, hablando sobre cuáles son los niveles de acoso que existen en el país. Se habla del moving, se habla de la violencia de género, y cosas que no permitimos a los adultos, se permiten a los niños. No consentimos que un adulto va a ser maltratado por un jefe, nos parece una barbaridad, o por un compañero, nos parece una barbaridad lo que está ocurriendo con la violencia de género, y sin embargo, con los niños, es que son cosas de niños. Bueno, cosas de niños, ¿qué son cosas de niños? Porque todas las cosas de niños son cosas de adultos. Porque el niño, en principio, ya lo hemos visto antes, hasta los 14 años no es responsable penal, con lo cual hay una responsabilidad de todos los demás. ¿Qué puntos vamos a tratar hoy? ¿Qué quiero transmitir? Primero vamos a ver una descripción corta sobre los factores y los tipos de acoso escolar, y el acoso escolar versus bullying. Dos términos que se usan de la misma manera, pero que tienen cierto sentido diferente. El inicio de la visibilización, estamos en ese momento en España, estamos iniciando la visibilización a partir de los medios, campañas, etc. Digo que, es muy curioso porque cuando yo empecé a estudiar el tema, me di cuenta de que el proceso del acoso escolar a nivel social en España estaba siguiendo prácticamente el mismo camino que la violencia de género. Primero es negar, no existe, es una cosa de la familia, y ya después, todas asumimos que es un problema social. Pues, además, con el acoso escolar estamos más o menos igual. Las investigaciones principales que hay, que las hay, y los datos que hay, que los hay, aunque se quieran negar, no se quieran ver. La estructuración del poder en el grupo clase, en la fase del acoso, cómo se produce y por qué se produce el acoso escolar. El daño invisible en las víctimas, el que no vemos. Los efectos del estrés postraumático y la cronificación que puede suponer. El papel de la familia, estamos sobre todo aquí por eso, la sociedad y los centros escolares. El síndrome de la negación, lo que antes ha contado ella. Los protocolos de prevención de los centros, existen. Las medidas sancionadoras, los riesgos de victimización secundaria, que es otro punto más que recibe la víctima. El acoso escolar en los medios, las campañas y el asociacionismo, ahora mismo a nivel español. ¿Qué es el acoso escolar? Yo he tomado la definición de dos de los especialistas a los que estoy haciendo un mayor seguimiento. Me parece que son los que están haciendo la mitigación un poco más seria. Que son Iñaki Piñuel y Araceli Oñate, del equipo Cisneros. Continuado maltrato verbal y modal que recibe un niño o niña por parte de otros u otras que se comportan con él o él. Yo voy a intentar utilizar el lenguaje de género todo el tiempo. Soy una persona que estoy muy concienciada con esto y un lenguaje de igualdad todo el tiempo. Pero hay veces que me ha costado la misma vida encontrar informaciones en internet que por más que he querido no he podido cambiar la información y ponerla en femenino o utilizar el genérico. Están como están. A lo mejor se me escapa también alguna vez que digo niño o digo alumno. Pero que sepáis que yo tengo una perspectiva de género. Si se me escapa algo, pues que sé que... ¿El estudio pasa para no estarlo con el tipo porque hay difícil tomar las notas? ¿La presentación? Sí, ¿no? ¿También? ¿Vale? Claro, claro. Continúo. Que se comportan con él o ella cruelmente con el objeto de someterlo, someterla, apocarla, apocarla, asustarla, asustarla y amenazarla, amenazarla. Y que atente a contra su dignidad. Palabras importantes. Continuado. Maltrato. Maltrato. Niños. Se nos olvida muchas veces. Tenemos que recordar cuando éramos niños, ¿eh? Y cuando estábamos en la escuela. Cruelmente. Someter, apocar, asustar, amenazar, dignidad. ¿Cuáles son los factores? Estos son los factores que recoge la orden relativa a la convivencia de la Junta de Andalucía. Sí, ¿cuáles son las características típicas que se dan en las situaciones de acoso? Que se repiten casi siempre. La intencionalidad. El que comete hostigamiento, abuso sobre otros, tiene muy claro que lo está haciendo y lo hace con la intención de hacer daño. No es algo casual, fortuito, perdona, así o sin querer. Lo está haciendo con tostosa, sabiendo el daño que está haciendo. Repetición. ¿Vale? El alumno acosado va todos los días, el alumno o la alumna acosada, acosada, va todos los días al colegio a ver qué me hace hoy, a ver qué me hacen hoy. Desequilibrio de poder, hay uno que es más poderoso que otro, dentro del grupo, uno o varios, que ejercen ese poder sobre los demás. Indefensión y personalización. Va enfocado a una persona concreta que va recibiendo cada vez más la sensación de que no se puede defender porque no tiene ayudas y porque cada vez que toma una opción de defensa no le vale, porque siempre la respuesta es mayor, el sometimiento es mayor. Y va haciendo una introyección paulatina de la indefensión y del sentimiento de culpa. Me ocurre porque yo soy débil, porque no soy capaz de defenderme. Y ese es el mensaje que recibe de muchas familias, de todos los compañeros y de la sociedad. Componente colectivo grupal. El daño es porque hay otros presentes y están delante que están permitiendo y están tolerando y en muchos casos se están riendo y están participando del hecho. Es divertido. Y esos observadores pasivos, que ahora vamos a ver si son pasivos o activos o qué son. ¿En qué papel ocupan esos observadores? Bien, ahora me voy a basar, muchos de los análisis que vaya a ver son de este estudio, del estudio CINERO 10. Para distinguir un poco lo que es el bullying del acoso escolar. El bullying es un término anglosajón y sobre todo se refiere más al tema físico. Puñetazos, patadas, agresiones físicas, peleas, empujones. A B, que lo vais a ver varias veces, es acoso y violencia escolar. Y la violencia psicológica, que es la que se da, realmente está en la que se da con más frecuencia, supone casi el 90%, que es la violencia verbal, el hostigamiento, llamar constantemente por los motes a un compañero, las coacciones, la violencia social por parte del grupo, la exclusión, el bloqueo, la manipulación. Esas son las conductas más frecuentes. Ahora bien, estamos en un proceso de visibilización. Parece que hay un interés por parte de los psicólogos y expertos en decir, vamos a ver y poner sobre la mesa qué cifras tenemos de acoso escolar en España, porque ha habido como una especie de negación, ¿no? Hay una especie de negación por parte de la institución educativa. El primer estudio lo hizo el Defensor del Pueblo en el año 99, ahora vamos a ver un poco de él. Después la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio sobre la salud en los niños en edad escolar, que se hizo en el 2004, un estudio que colocaba a España en una posición y que fue ocultado y prácticamente no transcedió a los medios. No se dio a conocer, no se le dio mucha publicidad. Después está el informe cisnero, que es en el que yo me estoy basando, que iniciaron dos psicólogos, psicólogos y psicólogas, a Araceli Iñate y Iñaki Piñuel en el año 2007 y que han continuado. Desde mi punto de vista es el más riguroso. Y después están los estudios que están todos haciendo desde el año pasado, todos los años, la Fundación ANAP, la Fundación de Ayuda a los Niños en Riesgo, y la Fundación Mutua Madrileña, también con bastante criterio, pero que se basa solo y exclusivamente en los datos recibidos de las llamadas telefónicas en el teléfono de asistencia a los niños que tienen un teléfono para niños en riesgo, niños y niñas en riesgo. Y están trabajando sobre todo mucho el ciberbullying. Bien, el primer estudio que tenemos, que se hizo en España, se hizo en el año 99, a petición del Parlamento, lo hizo en Defensor del Pueblo, sobre 2.900 niños y solo la enseñanza secundaria. Bueno, parecía que el acoso escolar y el bullying se daba sobre todo en la etapa de los institutos, enseñanzas medias, y ahí es donde hay que mirar a ver qué está pasando. La primaria olvidada. Otros países ya tenían muy claro que tenían que empezar a medir el acoso desde el principio. ¿Vale? Porque es un proceso. Esto no aparece de repente. Hay un proceso. ¿Vale? Ahí tenemos los datos. Este es el referente teórico más importante y el primero en cuestión de acoso escolar de bullying, que es Always, que también trabajó el tema del moving, ¿vale? Y a partir de ahí relacionó ambos procesos. Después está el análisis que hizo la Organización Mundial de la Salud. ¿Vale? Y entonces nos coloca a España, hacen un análisis sobre niños de 15 años, ¿vale? Que dicen haber sido en algún momento de su vida escolar que han sido acosados. ¿Vale? Por país. Y España da una tasa del 24%. En el año 2004. Pero que resulta que el informe Cisneros, utilizando otras variables, otras estadísticas, otro estudio y una población de 25.000 niños, que ahora vamos a ver en casi todas las comunidades autónomas, pues son las mismas cifras. Prácticamente. Vamos a ver ahora lo que sería el estudio del informe Cisneros. Ahí vemos que utilizaron prácticamente, trabajaron en casi todas las comunidades autónomas, las que están en blanco, ¿vale? Y las tasas más altas, ahora lo vamos a ver también en una gráfica, la da Andalucía con cerca de un 28%. País Vasco y Navarra con cerca de un 26%, ¿vale? Curioso, porque son dos comunidades autónomas, sobre todo el País Vasco, donde en los centros escolares han tenido que hacer un proyecto verdaderamente muy bien basado para intentar hacer reflexionar al alumnado que la violencia no es el camino de la solución. Fijaros lo que sería para los profesores dar clases en el País Vasco, donde en una clase tenías a niños, hijos de, hijos de. Entonces, ahí el reto era duro, sin embargo, el dato que da es altito, ¿eh? Todo eso está relacionado. Si vivimos en sociedad y lo que veo y lo que vivo en los medios, en televisión y en mi casa y lo que escucho y en la calle, cuando salgo vamos a quemar contenedores, pues evidentemente vuelvo al centro, sigo siendo el mismo. Y es curioso también la situación de Asturias y Cantabria, que nos da un 24%, ¿vale? Aquí lo vemos ya en la gráfica por comunidades autónomas, nos llevamos la palma, ¿vale? Y ahora, el tema de la edad. Acoso escolar, eso en el instituto. Los niños chicos, acoso escolar, eso no... Eso son bromas de niños, claro. Es que no se ha estudiado. Es que no se ha preguntado. Todos los análisis que se hicieron hasta el estudio finero eran a la secundaria. Pero en primaria no hemos preguntado nunca a los niños, ni se les ha pasado un test bien hecho, contrastado, ¿vale? Buscando la sintomatología clínica, haciendo contrastes. No se ha preguntado en la primaria nunca, hasta este momento. Y resulta que cuando preguntamos en la primaria, este equipo se encuentra con que el nivel más alto, donde los niños se quejan de hostigamiento, intimidación, llamar por motes, el brote más inicial fuerte de acoso escolar está entre segundo y tercero de primaria. Pero es que el año pasado, el estudio de la Fundación ANAP y Muta Madrileña, que no tiene nada que ver con ellos, el director de Muta Madrileña, que sale de una rueda de prensa y lo contó, dice, segundo de primaria, tercero de primaria, ojo. Porque ahí está el tema. Justo además cuando los pedagogos dicen que cuando los grupos se estructuran, pasan la etapa de infantil, mi hija ahora pasa primero de primaria, pasa la etapa de infantil y el grupo se reestructura y comienzan a plantarse los roles de poder dentro del grupo. Momento en el cual colocamos a cada uno en un sitio en el grupo. Yo estoy aquí, tú estás allí, y este es el tal y aquello es el cual. El papel del profesorado es muy importante, el que hayan hecho en los años anteriores, cómo se ha integrado en el grupo, a quién o a cuál, y a partir de ahí empezamos a crear los estigmas, las victimizaciones, etc. Yo los casos que he visto en el instituto, os diría que del 100% de los casos de acoso escolar, el 90% ya venían de la primaria. Es más, en las reuniones de tránsito que yo hacía con los tutores de primaria, traían el informe para ver cómo colocábamos los grupos, los niños que venían con problemas de aprendizaje, etc. Ya los tutores y tutores nos venían contando los problemas que había de niños. Este va a acosar en el patio casi seguro, porque le pega a las niñas todos los días. Este le gusta, este todos los días le quita el bocadillo al otro, porque es que es la manía que tiene, que le quita el bocadillo todos los días. Y viene todo de la primaria, todo viene de la primaria. Padres que se vienen quejando desde la primaria de que su situación no es atendida, padres que se vienen quejando. Un estudio que no he mencionado, cuando yo me pongo a investigar en este tema, voy primero al defensor del menor, a nuestro defensor del menor de la Junta de Andalucía. O sea, emite un informe todos los años que nos manda a los centros escolares. Y yo como jefe de estudio, me cojo y me lo leo. No encuentro un capítulo dedicado al acoso escolar, no lo encuentro, no lo hay. Pero hago la búsqueda en los textos y efectivamente hay un párrafo que no ha aportado, dedicado al acoso escolar. Y la mención que hace el defensor del pueblo, defensor del menor, es que han quedado alucinados en el departamento por la cantidad de llamadas que reciben de padres. No pidiendo ayuda porque su hijo está subiendo acoso, sino cómo tienen que hacer el procedimiento administrativo para cambiar a su hijo de centro o su hija porque no está recibiendo la respuesta necesaria del centro porque está siendo acosado. Es decir, la solución me lo llevo porque el centro no responde. Por curso, bueno, lo mismo de antes. Tercero de primaria. Está basado en aquellas conductas que este equipo de psicólogos ha tipificado como aquellas que conllevan acoso y violencia escolar. No las que son y que llevan una repetición y que conllevan un daño en el niño, donde el niño refleja que está sufriendo un daño. Cuidado, ¿vale? 25.000 niños en casi todas las comunidades autónomas y las tasas son muy similares. Contrastados, como se hacen las estadísticas, con un margen de error, etc. Primaria. Conductas más frecuentes. Las que todo el mundo decimos, y eso te ha pasado toda la vida. Me llaman por motes. Pero claro, un niño que tiene una obesidad mórbida. Que está el pobrecito lleno de endocrino. Y le cuesta la misma vida adelgazar. Todos los días una clase de 25 niños, niñas, si solamente van a poner solo la mitad, le llaman una vez gordo, multiplica por todos los días escolares del curso, ¿cuántas veces ha recibido ese niño el insulto de gordo, foca, grasa, tocino? Eso es una mochila llena de piedras, con el que el niño va al colegio todos los días. Eso autoestima por los suelos. Cuando llega la adolescencia, quiere gustar. Porque las hormonas le piden, sea chica o sea chico, le piden relacionarse. Pero pasito para atrás, porque yo no va a algún duro. ¿Sí o no? Entonces claro, llamar por motes, es que en el pueblo de Atlántida siempre lo llaman. Bueno, a lo mejor en tu familia siempre lo han llamado a los conejos, ¿vale? Por los conejos. Pero cuando estás llamando, le estás hablando de una cuestión física o psíquica. Tonto. Y tiene un retraso. Es que el mongolo, es que no sé qué, es que es el radicto. Eso, un niño, es que un niño es una placa de barro. Lo que, dedo que metes, marca que dejas. Claro, todo esto nos estamos entrando ahora por los adultos que fueron acosados, que nos han atrevido nunca a hablar. Esto es como con las mujeres de la violencia de género. No hablaban. ¿Por qué? Porque da miedo, la doble victimización. Es que hay que contarnos. Y cuenta el relato de tu vida delante de una persona que no conoces de nada, cuéntale todo lo que te está pasando. La vergüenza. No pueden los adultos imaginaros a un niño de 7, 8, 9, 10 años, 12, 15, que tiene que contar un relato que es vergonzante. ¿Por qué? Porque además entre los niños lo guay es ser fuerte y ser duro entre los duros de la niña. No quejarte. Sobre todo los adolescentes. Un cagado, otro un débil, no sé qué. No queda bien eso de dar el paso. No queda bien. Además ya el chivato, etc. La ley que impera es la del silencio y la de la fuerza. Lo sabemos todos. ¿Vale? Y eso es lo que hay que cambiar. Los motes. Hacen muchísimo daño porque el mote va buscando el defecto de la persona. ¿Vale? En una etapa en la que el niño se está formando, está creciendo. No me hablan. La exclusión. Directamente soy el apestado o la apestada de la clase. No me hablan. No se relacionan conmigo. Segunda conducta más señalada. ¿Eh? Me insultan. Estas tres conductas en un centro de trabajo sería objeto de una denuncia por móvil. Y todo el mundo diría, claro, tío. Es que el jefe es que ni lo mira. Es que no lo habla. No le habla. Es que además le insulta. ¿No viste la reunión de ayer? Es que los de Dios que se fuera. Hablo mal. Y yo, ¿qué es? Yo voy de testigo. Yo soy el primero. Yo voy de testigo. Yo te acompaño. Es que les llaman todos los días por su moto en vez de por su nombre. Pero los niños, los niños, no. Me pegan cochejas. Fijaros. La violencia física no aparece hasta la 14 de 18 conductas. La violencia física normalmente es la que antes atienden. Yo hablo con mi experiencia del instituto. El niño llega con el labio partido sangrando o hunde el tirón a tu casa que enseguida de pulsón. Y ya me se puede poner padre como quiera. ¿Quiere esto o quiere comisaría? Porque la madre está aquí quejándose que esto no lo piensa tolerar. Ahora, si hay una sanción escolar, lo admiten. Entonces, la contundencia evidentemente para muchas cosas. Eso está claro. La tolerancia cero funciona. Aquí no estamos hablando de nada. Estamos hablando de parar esto. No, cero. Se acabó. ¿Vale? Pero claro, lo físico se ve. Un moratón, un puñetazo. Eso se ve claro. Sí, la he pegado, la he tirado al suelo, la he roto a la camiseta, del tirón. Pero lo psicológico, eso está dejando marca todos los días. Muchas veces no se ve. Por eso hacía la diferención entre acoso escolar, bullying. ¿Vale? Porque el bullying hace quizá un poco más referencia a ese matonismo, a esas conductas más de tipo agresivas y violentas. Pero no se dan con tanta frecuencia. O sea, no se dan tanto como pensamos, ¿eh? Hay otras muchas. Se ríen de mí cuando me equivoco. Ahora, imaginaros que el niño es un niño con problemas de aprendizaje. Y todos los días se ríen de él cuando se equivoca. ¿Cómo va a haber manos de autoestima? ¿Con qué gana va al cole? ¿Con qué gana...? No me dejan jugar con ellos, sentirte solo. No te quieren jugar. ¿Vale? Secundaria y bachillerato, algo parecido, porque tenemos que los motes siguen siendo el primero del estigma, ¿no? El mote sigue siendo la primera de la conducta, pero ahora el ser ríen de mí cuando me equivoco pasa al segundo plano, me da el tercero. ¿Vale? Y él no me habla, perdón, y él no me habla que vuelva a estar en tercer lugar. Bueno, está entre el segundo y el tercero. Modalidades de acoso y violencia escolar entre las víctimas. ¿Qué es lo que más se da? El hostigamiento, que son todas esas primeras conductas que hemos visto. Molestar, insultar, llamar por motes. ¿Vale? Todas esas conductas que es de hostigar, de machaqueo diario. Las que son, lo que ya en el instituto sancionamos con partes, diariamente. Parte, otro parte, otro parte. La intimidación, intimidar, ¿vale? Amedrentar a la víctima. Amenazar, coaccionar, excluir, no contar con él. Vamos a hacer un grupito de trabajo, tú no. Bloquear, manipular y las agresiones en un 13. Bueno, ¿por qué se produce el acoso escolar? ¿Y cuáles son las fases del acoso escolar? Somos parecidas realmente a las fases de cualquier proceso de victimización. Ahora vamos a ver un vídeo en el que el experto lo va a explicar mejor que yo. Todos los grupos humanos, todos los grupos humanos inicialmente que se unen por algún motivo, hay un primer momento de caos, de desorden. Donde al poco van a aparecer ciertos individuos que por su carácter, su personalidad, porque ejercen una mayor capacidad de convicción, van a convertirse en los líderes de la sociedad o en sociología. Se convierten en los líderes del grupo. En el caso de los niños, hay un tipo de niño y niña que por cuestiones personales, familiares, por lo que sea, necesitan ejercer ese poder haciendo uso de la violencia y de la fuerza. Porque no saben hacerlo de otra forma. No se les ha enseñado a hacerlo de otra forma o lo que viven es lo mismo que reproducen. Porque yo siempre digo lo mismo. Y esto ya llevo muchos años viendo padres. Los niños van a hacer más lo que ven que lo que les digamos. Si todo niño le dice, hijo mío, no fume, va a fumar. Y tú con el cigarro en la mano, va a fumar, a tus espaldas. Fumará hasta que lo descubras. Los niños reproducen los modelos nuestros, nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar, de opinar, nuestros horarios, nuestras costumbres, casi todo. A veces falla, sí, hay un margen de error, sí, pero la psicología, la sociología, utilizan métodos estadísticos, nos dicen que el 80% de los niños reproduce las conductas de sus padres en gran medida. Bueno, pues, es un dato. ¿Cuáles son las fases del acoso? Mirad, de manera inicial, el maltrato se inicia, este sería el proceso, este sería el nivel del grupo, en cómo se posiciona el grupo, y este a nivel del individuo acosado o acosada, ¿vale? Entonces, suele haber un momento crítico, que es el, en ese momento de caos, del primer encuentro del grupo y tal, hay algún momento crítico, efecto señal, algo que hace distinguir al niño. ¿Hay perfiles de niños acosados o acosadas? No. Si, borremos ya esa idea, no hay perfiles de niños acosados o acosadas. Una niña guapa, en una clase, puede ser la líder y en otra puede ser la acosada. Es que depende de dónde te toca. Es que si mañana nos vamos a África, los negros somos nosotros. ¿No? Que el niño tiene, no os digo, si el niño es homosexual, ya, desde que entra por la puerta. Que la chica resulta que no le gusta vestir muy femenina, porque es más de camiseta, de deporte, y le gusta vestir... Y hablamos de casos, recordando nombres de niños y de niñas, ¿eh? Un caso en un cuarto de secundaria, un grupito de niñas que llevaban juntas desde la primaria, desde chiquititas. Compañeras, las madres amigas, cumpleaños, etcétera, etcétera, de toda la vida. Las tenemos desde primero y ellas tenían su grupito, que eran las guays de la clase. Eran las guays de la clase. Cuarto de eso, ¿eh? 16 años. Y hay una chica que se incorpora al instituto porque los padres se trasladan de domicilio y les toca a mi instituto. Y se trasladan. Van a trabajar el mundo. El padre cambia de trabajo, la madre cambia de trabajo, claro. Y llega y se incorpora como una chica nueva, pero con un perfil totalmente distinto a las otras. Una niña que, en vez de preocuparse tanto por arreglarse, porque no para nada tanto, pues una niña que va vestida de una forma más práctica, más tal, más deportiva. A muerte. A muerte. A muerte todo el día, llorándole despacho. Interviene un buen tutor que colabora conmigo, que colabora en la orientación. Sentamos a los padres, claro, a los padres de primera, que te digan que tu hijo es una acosadora, acosadora, y a eso no nos gusta a nadie. Mi hijo, mi hija, dice, hombre, por favor, se está sacando unas notas buenísimas. Y usted, plas, plas, plas. No, no, hay una negación. El mío no. Eso es porque la otra le influye. Pero la mía no es. Y claro, la otra dice lo mismo. Usted dice, bueno, todos nos influimos. Así, ¿qué pasa? Una niña que estaba sufriendo un acoso clarísimo. ¿Qué ocurre? Actuamos con contundencia, independientemente de lo que opinaron los padres. Aplicamos sanciones. Hubo un pacto de acabar con aquello y una intervención tutorial fabulosa. O sea, las niñas acosadoras terminaron el curso llorando de lo mal que se habían sentido como personas. ¿Se puede? Claro que se puede hacer. ¿Se puede cambiar? Se cambia. Pero hace falta darle caña. Hace falta convencer. Hace falta hablar y hace falta colaboración de los padres, claro. Porque si los padres dicen, vale, así es toda sanción, pero yo no me creo lo que usted me está diciendo. Yo en mi casa voy a seguir diciendo que esa niña es una rarita. No hacemos nada. Se irán de otra manera, fustigándola, buscarán de otra manera, por el WhatsApp, en la calle, como sea. Entonces, aquí trabajamos todos, evidentemente. Porque si la labor del centro es apoyada por la familia, caminamos todos para adelante. Pero además del tirón, los niños cambian, pero rápido. Pero claro, si encuentran amparo en el argumento del padre y de la madre, pero tú no te creas, yo te creo a ti, ya empezamos a tener problemas. Entonces, se produce ese efecto señal. Ese efecto señal es el caso de Yoki, tristemente, ese chico se suicidó, es que tenía un problema digestivo y se hizo caca en clase. El niño que tiene días reales se hace caca en clase. ¡Pum! Efecto señal. Ya está, incidente crítico. Te ha tocado. Te ha tocado. Y te ha tocado en una clase, en la que te han tocado unos pocos que son... Y resulta que el chico, después de aquello, pues ya, monte todos los días, cagón, pam, 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 pam. Si veis la historia del relato de Joaquín, fue así. Un niño normal, un niño que no había tenido ningún problema, que estaba perfectamente integrado. Y al año, al año del aniversario de aquello, cogen y empapelan toda la clase con rollo de papel higiénico. ¿Y qué hace la tutora? Culparlo a él porque dice que había sido él. Además le hace quitarlo todo. Va siendo más hostigado, más ta, 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 ta. ¿Qué pasa? Que hay niños que por su personalidad, por lo que sea, aguantan o se cambian de centro y aquello va quedando como un mal recuerdo en su infancia y crecen tal. Y otros, pues que llegan hasta el momento de pensar que la solución al problema es no estar. Pero no estar, del todo. No sé si sabéis más o menos las cifras de niños. Yo no quiero hablar de esto porque es duro, pero es así. Llevamos una cifra de niños suicidados y llevamos a uno por cada tres años. A Joaquín, la carta de Diego, que disparó las alarmas en toda España, el caso de la chica que tenía un poco de retrasos, hemos tenido hasta cinco o seis casos ya. Algunos de ellos ahí han medido reconocer. Seguimos. La repetición, el elemento fundamental que nombraba antes. La repetición es lo que hace que realmente podamos decir es acoso escolar. Si no hay repetición, un hecho puntual, una pelea, una discusión, un tirón de pez, eso no es acoso escolar. En el acoso escolar lo fundamental es que se dé la repetición. Y claro, ¿qué ocurre? Nos encontramos con lo que hablábamos antes. No hay sanción. Con la dotería, no le da importancia. No, maestro, pero es que todos los días me dicen... Sí, pero hombre, no... Que no es para tanto. No se sanciona, se trivializa el problema y por tanto el acosador y acosadora es reforzado. Con la barbaridad que yo le he hecho a esto, a mí no me ha millonado. No hay protección, la víctima se ve desprotegida y se produce un poder social cada vez mayor del que está acosando. Claro, he hecho esto, he hecho aquello, pero no se han tomado medidas contra mí, yo me crezco, más todavía. Y además consigo que los demás estén más amedrentados. Las somatizaciones. En esta segunda fase empiezan a aparecer las somatizaciones. Ya los niños empiezan a sentir que les duele el estómago, no quieren ir al cole, que duermen mal, que comen mal, que de repente cogen mucho peso o pierden mucho peso. La somatización es propia de los cuadros de ansiedad. Estas dos primeras fases son, sobre todo, las que yo más he trabajado en el centro. Normalmente, los niños que yo he detectado, niños y niñas en casos de acoso, afortunadamente me han llegado hasta aquí. Si se toman medidas, se acaba. Se acaba. No siguen molestándolo. Se toman medidas educativas con el acosador o la acosadora y con el acosado, así, con ambos. Se ayuda a los dos, cada uno en su medida. Estamos educando, por supuesto. Y a los padres de la acosadora o acosadora, en algunos casos tan ignorantes que no se imaginan que su hijo o hija pueda estar haciendo ese daño. Hay que informarle. Pero resulta que, en muchos casos, la situación sigue. La situación sigue y entonces ocurre un fenómeno que es la indefensión aprendida, que es un proceso por el cual la víctima dice ya haga lo que haga, aunque le conteste, aunque le... Ya no sabe qué hacer para que lo dejen en paz. Entonces ya tiene asumido que yo, por mucho que quiera, no me voy a poder nunca defender. Eso es muy duro. Y eso deja secuelas. El estrés postraumático, que es el cuadro realmente que se da en estos casos. Ansiedad, muchísima. Bajada de autoestima. Distimia, que es un tipo de depresión leve. Y flashback, constantemente en su mente. Está recordando aquel momento tan traumático que vivió aquel día en el pasillo en el que cogieron la mochila, se la rebolearon y se la tiraron y todos los libros y sus cadernos salieron volando. Aparte de que un zumo de que esté adentro se reventó y le manchó todos los cadernos. Caso real. ¿Vale? Eso se le repite en su cabeza y se lo va a recordar siempre. Claro, aquí resulta que ya el niño o la niña se convierte en chivo expiatorio. El chivo expiatorio es la mejor excusa que tiene un grupo social para sentirse unido. Estamos unidos todos porque aquí hay uno que es el raro que es diferente. Eso ocurrió en todas las sociedades. Hay que buscar a algo o alguien que lo una, que es el enemigo, que es el distinto, que es el diferente y a partir de ahí es el chivo y nos sentimos todos falsamente unidos pero por lo menos cohesionados donde hay unos líderes y a partir de ahí yo hago que me arrimo el líder o hago que quede pero por lo menos a mí me deja tranquilo. Mientras que sea otro el que reciba el castigo yo doy pasito para atrás. no me vaya a pasar a mí. Bueno, me ha faltado una cosita. A partir de aquí empieza a haber ya problemas importantes. Se extiende el problema a otras clases, a otros niños del centro que ya saben que ese niño recibe todo eso y aparece el GAN, el GAN, el grupo de amigotes y amigotas del acosador a acosadora que lo apoyan y lo acompañan ahí como una especie de pandillita es la que va dedicándose a eso. La unanimidad persecutora y a todos estamos de acuerdo en que ese es el que hay que ir porque es que es el raro, es diferente. ¿Cómo no te van acosar si es que eres distinto? Ese es el argumento que se escucha y se escucha incluso en algunos padres. Es que este niño es muy raro. Es que no se relaciona. Pero estamos buscando la excusa perfecta para justificar la violencia. No, claro, que esa mujer nadie se le ocurriría decir ¿cómo no le va a pegar marillos? Es que aquí ¿cómo le habla? Es que no se nos ocurre. O sí. ¿Nos ocurre decir eso? No, no. Me miráis así y me ponéis en duda. No. Pero no se nos ocurre decirlo, ¿no? Pero socialmente esto se dice. Es que el niño y la puerta de los colegios es que este niño es muy raro, es que este niño es moro. es que este niño es retrasado, este niño no sé cuánto, usted no debería estar en la clase. Todo eso se dice y se dice delante de los niños y de las niñas porque esa es otra el mensajito que hacemos delante de los niños que es que hoy día eso, antes era niño, vete para atrás, estamos hablando de los mayores. Hoy día, yo no, yo estoy en reuniones de amigos de ustedes y estoy escuchando lo que es. No te toca escucharlo, pero hoy día lo de los rombos y el 18, todo eso se ha perdido ya. ¿No? Parece. ¿Vale? La última fase es la peor, ¿vale? En la que ya los daños son permanentes. Ya la victimización del niño o de la niña ya va a ser algo que le va a quedar de por vida. ¿Vale? Y ya lo que le queda a la víctima es salir del entorno, irse. No se ha hecho nada, no se ha actuado, lo que le queda es irse a otro centro o incluso a otra localidad. Expulsión, autoexclusión, se extiende el problema a la familia y al entorno social, ya es un problema en la familia y ya se dan cambios permanentes en la personalidad. El estrés postraumático puede llevar a cambios permanentes ya en la personalidad del niño. La ideación autolítica, la posibilidad de que se autolesione o que incluso llegue a plantearse suicidarse y la autoimagen negativa. ¿Vale? Esto es un poco un resumen de lo anterior, pero cuando las instituciones hablan del acoso escolar se refieren a esta fase. ¿Cuántos niños tenemos en los que hayamos abierto protocolos de acoso o haya denuncias en fiscalía? Está muy poco, un 10%. ¿Y todo esto? Pues claro, el que llega hasta aquí y denuncia, claro, es que la denuncia es que hay que buscarse un abogado y hay que buscarse un perito para hacer un contraperitaje o un psicólogo y claro, y hay que tener dinero y como pierda te cobran en costa o como no tengas por la suficiente agárrate. Entonces todo el mundo, es que es muy fácil meterse en un juicio a un niño que mamá no quiero. Yo el año pasado tú que ya declaras a un juicio a fiscalía y la niña había que verla con la carita saliendo del juzgado. Tenía otra cara, otra expresión. Los participantes, ya hemos hablado un poquito de esto, nuestros hijos, hijas, todos, aquí, aquí o aquí, no hay más opciones, como las clases. Tu hijo va al A, al B o al C, pues todo lo mismo. ¿No hay D? No, no hay D. El niño es, o es espectador, espectadora, esto es que no lo había en lenguaje de género, o es agresor, agresora, o es víctima, ese es el abogado. No hay más. Y esto, miran y disfrutan y se ríen y colaboran con el que está, no vaya a ser que me toque a mí, por lo menos voy a poner de su parte. Esto es así. Obra la ley del silencio y del terror. Un niño acosador, ¿por qué acosa a un niño? ¿Cuál es el problema? Vamos a hablar primero del acosador, acosadora. ¿Por qué? El contexto familiar y social es determinante. Y la personalidad también. ¿Vale? Pero, lo social y lo familiar es determinante. Un niño que percibe ira o agresividad en su casa donde el lenguaje que se utiliza es agresivo y el modo de vida de resolucionar los conflictos es con gritos, palizas, chillidos, tirar cosas, ¿vale? Un niño que tiene muy poco nivel de control de su frustración, lo quiere todo al momento y ya, si no pataleo, chillo y me pongo en mi sitio. Y cuando yo voy al colegio, en la clase, y yo dame la goma y como no me la de, te la quito y si no te la quito, te voy a tirar de la silla. Porque lo quiere todo al momento. La sobreprotección, ¿eh? Que de eso ya en esta sociedad tenemos dos platos, ¿eh? Pobre la autoestima, entonces él tiene que reforzar su autoestima de otra manera. Le va mal a nivel escolar, probablemente, pero claro, en el grupo yo llego y allí se amedrenta todo el mundo. Aquí mando yo. En un sitio en el que puede mandar. Las recriminaciones recibidas constantemente, ¿vale? En casa. El bajo rendimiento escolar, por supuesto, claro, no se puede centrar, aunque no siempre, ¿eh? Hay niñas y niños de muy buen expediente académico que acosan, ¿eh? Que acosan. En colegios de élite, de élite. Yo no digo ya ni concertado, de élite. Ahora, vete y métete, presenta un test a ver si te dejan. Venimos a medir los niveles de acoso. Aquí no hay. Eso aquí no tenemos. Aquí tenemos lo que pone en la placa. Acoso no. Bajo rendimiento escolar, la soledad, el enfado, celos, inseguridad. Las competencias sociales que ha conseguido es aceptado por el grupo. Es que la violencia sale rentable. Es que ser violento significa que yo llego y hago lo que me da la gana porque como nadie me para los pies, me sale rentable. Porque nadie me ha enseñado lo contrario. Que hay otra manera. Entonces a la acosadora, a la acosadora le sale bien porque además consigue un grupito a los que lleva y controla. Un rebaño que tengo conmigo que me apoya. Y aquí no me sopla en el cogote nadie. Esta es la realidad, ¿eh? Esta es la realidad. Falta de empatía, por supuesto. Claro, en el lugar del otro no se pone. Claro, lo que no podemos pedir es a un niño de 7, 8, 9, 10, 11, 12 años que se plantee que cuando agrede al otro o cuando se mete con el otro se va a generar en el otro un problema de estrés postraumático y que por tanto esto lo va a cronificar en su vida y por tanto voy a dejar de hacerlo. La empatía se educa. ¿Vale? Y momentos y situaciones en los entornos negativos. Los entornos negativos los que el niño se va desarrollando son determinantes. ¿Los testigos son pasivos? ¿Realmente ese papel es tan pasivo? ¿Cómo actúan? Con una actitud pasiva tan dinámica del abuso y hostigamiento. Se mantienen en un papel de observadores pero son muy importantes. ¿Por qué? Tienen poca iniciativa no se atreven tienen miedo y son víctimas potenciales porque si el que está se va o cambian de grupo el centro en el mejor de los casos lo cambia de clase o actúa bien tal ah bueno pues ahora por otro va a buscar otro o no se va a aburrir. El público es imprescindible el acosador o acosadora necesita de unos testigos que estén presente para que él haga ejercicio de su poder si no hay presente los demás no tengo poder es verdad que también hacen cosas en solitario los buscan por el pasillo y en el recreo y van a solas pero normalmente las situaciones más graves las hacen delante de los demás para hacer un aquí estoy yo ¿vale? El torero si torea solo en la plaza no entrena pero para que todo el mundo vea cómo torea está la plaza llena ¿no? O un partido de fútbol sin público si no lo echan por la tele no vale para nada pues esto es igual ¿vale? Necesita de un escenario eso es muy importante por eso tenemos que educar a nuestros hijos a que no puedan ser observadores pasivos a que tomen un papel activo que no podemos educar a los niños desde chicos a que toleren la violencia es que es algo normal en mi clase que a todos nos llamen por el mote o que haya uno que todos los días nos dé una colleja no podemos tolerar eso eso de se ha hecho toda la vida no vale no vale es que tenemos que ir a mejorar tantas cosas se han hecho toda la vida pero hay que cambiar esa filosofía como digo son también víctimas potenciales no se atreven a contar lo que ven los amedrantan con su fuerza su poder su superioridad son observadores pasivos y por tanto son testigos en algunos juicios se ha llamado a la clase entera ¿vale? y el fiscal ha dicho quiero las declaraciones de todos los que estaban delante y tienen todos que declarar los testigos ¿qué hacen? no solamente miran sino que además juzgan a la víctima se suman al hostigamiento también dan una patadita también se meten con él también le arrancan esa hoja de cuaderno también le quitan algo mejor que sea otro otra que sea yo si no me opongo quizás a mí no me pasa el daño invisible lo comentaba antes de la víctima ¿vale? todo lo que aparte de psicológica es el 90% del daño el 10% en la física ¿qué supone? estrés postraumático depresión somatizaciones ansiedad en el peor de los casos esto cambio de la persona disminución de la autoestima esto siempre estrés bajada del rendimiento académico ¿cuáles son las secuelas psicológicas que tienen los niños en tercera y cuarta fase en el cuadro que vimos antes en las dos últimas fases los que ya son generalmente víctimas ¿vale? pues esos dicen esos niños dicen en esos test que desarrollan mediante unas variables que utilizan estrés postraumático en un 54% casi depresión en un 55% el flashback en un 30% recordar constantemente lo que le ocurrió el autodesprecio disminución de la autoestima ansiedad somatizaciones automágenes negativas y esto es la situación que hemos tenido un poquito en los últimos años ya está cambiando pero el defensor del menor de una comunidad autónoma dijo necesitamos una edificación de los casos no seamos alarmistas esperemos que se suicide otro cuando ya lleguemos 15 pues todos ahí tenemos todo un problema porque ya caemos a uno por comunidad autónoma entonces ya es un problema los otros que han muerto de momento no le hacemos caso vamos a esperar a que haya una cosa grave no no podemos ver el acoso escolar en la última fase como no podemos ver la violencia de jero cuando ya la muestra muerta hoy hay violencia de jero la han matado bueno que el instructor anterior pues eso es igual hay que ver la fase completa y para eso los centros tienen que organizarse y saber detectar las situaciones de acoso desde el principio y evaluar que es que no se evalúa es que no se mide no se pasan encuestas a los niños para saber si están a gusto en el centro se meten contigo con frecuencia estás bien te sientes integrado en el grupo tienes miedo os voy a poner una no se como ando de tiempo porque yo me enrollo mucho bueno me gustaría que vierais este vídeo esta frase no hay violencia o acoso escolar en todos los centros hay acoso escolar en primera en segunda en tercera o en cuarta fase punto donde hay niños y niñas hay alguna fase de acoso escolar violencia escolar es que no es que no hay más otra frasecita muy típica esto lo que tienes que hacer es aprender a manejarte en la vida el maltrato y la violencia te hace fuerte forja el carácter esto es como esto te hace fuerte al contrario se ha demostrado que las víctimas de estas situaciones se convierten en futuras víctimas de nuevo y que no forja el carácter ni endurece ni mucho menos voy terminando son solo bromas cosas de niños siempre han existido los motes las peleas por algo será lo habrá hecho un poco una guía para los padres ya hemos hablado de esto ¿cómo podemos evitar que nuestro hijo sea acosado? mantener una comunicación permanente con el niño preguntarle escucharle diariamente lo que cuenta del colegio si solo va y llega bien nada no te cuenta nada más ojo cuidado a ver qué está pasando estar siempre muy pendiente de eso y en el caso de los niños acosadores pues trabajar con ellos la autoestima el control del comportamiento procurar un lenguaje no agresivo todo lo que ya sabemos el protocolo que existe en Andalucía para el acoso escolar que interviene que hay medidas disciplinarias de urgencias yo las he aplicado de expulsión del centro para proteger a la víctima existen ¿vale? ocurre adentro o fuera del centro escolar y ya después vemos si hay que cambiar de centro al alumno o a la alumna o lo que más haya que hacer ¿vale? hay un protocolo la victimización secundaria que es hacer a la víctima responsable de lo que ocurre que tú te lo mereces tú tienes que cambiar tú es que eres muy tímido es que ser tímido no significa que te tengan postigado oye que un tímido puede tener muchos amigos pero el chaval tímido ¿por qué lo vamos a tener que postigar? es que aquí todo el mundo tiene que ser rubio alto y coloso azul nos estamos pareciendo a alguna cosa rara ¿no? el proceso de victimización el que he comentado ya las mediaciones en el caso de acoso escolar no da lugar a mediación ¿qué hacemos? ¿nos sentamos al niño acosado a la niña acosada con el otro y le decimos pégale nada más que los lunes los miércoles, los martes, los jueves ¿no? y el viernes ya veremos no hay lugar a mediación lo siento por la gente que está trabajando en mediaciones no hay lugar a mediación al final el niño que yo alguna vez lo he dicho el niño que es acosado se sienta delante del otro no es capaz de hablar no, está allí diciendo pero bueno, esto qué es otro juicio nuevo otra vez tengo que contarlo de nuevo mediación no sanción y vamos a atender la situación como corresponde bueno las campañas a partir sobre todo de los suicidios imaginaros ¿no? todas las que ha habido a nivel social ¿vale? la policía nacional el plan director acaba con el bullying el teléfono contra el acoso ¿vale? el programa se busca en valiente qué triste que haya tenido que salir de una cadena privada y no lo ha hecho una cadena pública de otra manera porque se podría haber hecho de otra manera el programa muchas cosas cogea pero bueno por lo menos algo los niños ya por lo menos se van viendo representados en esos casos en la tele ¿vale? las asociaciones están a lo largo y ancho de toda España por todas las comunidades autónomas las hay nacionales y autonómicas porque la respuesta a las asociaciones al final los ha afectado no la da la institución pública de momento no la está dando ¿vale? todas las que hay esta es una de las más importantes ¿vale? la EPAE este es el portal del Ministerio de Educación que ya incluye un apartadito al acoso escolar y que nos enlaza con el estudio Cisnero la asociación al acoso escolar también una de las más importantes esta es una de las que tenemos en Andalucía es un enlace no lo voy a abrir la Fundación ANAR es la que hace el estudio con el mutuo madrileña de bullying y superbullying esta es la de Sevilla ¿vale? soluciones que funcionan rápidamente educar la tolerancia en el respeto a la diferencia hay que educar a los niños que los niños y las niñas son diferentes las personas son diferentes y hay que respetarlas y a todas atenderlas como conviene eso funciona educar la comunicación no es violenta en la empatía evitar el lenguaje agresivo cuidar el lenguaje con los niños evitar determinadas expresiones delante de ellos cómo hablamos de los compañeros delante de ellos cómo hablamos de los profesores y las profesoras delante de los niños todo eso se lo están llevando los niños al saco ¿eh? fomentar su autoestima y el control de la frustración sobre todo para los posibles acosadores evitar la sobreprotección y la concesión sin responsabilidades ¿eh? ahí van las videoconsolas los regalos de reyes con 10 carteles ¿eh? vámonos educar la asertividad aprender a decir no eso es muy importante para los posibles acosados acosadas aprender a parar decir no y ser asertivos ¿eh? muy importante lo último con el ciberbullying limitar el uso de los móviles videojuegos foros sociales internet mantener la vigilancia saber en qué entran vuestros hijos cuánto tiempo al día diversificar el ocio no solamente maquinitas otras cosas ¿qué se pueden hacer? leer jugar yo alucino porque hoy día a los niños les quitan los aparatos y de repente los ponen a jugar al parchí y flipan no sé si les ha pasado yo que guay otras otras a la hoca y tienen un aparato que se ve en 3D que no sé qué no sé cuánto que aparecen unos dinosaurios y es flipante sin embargo están cansados de esas cosas los ponen a jugar con lo más sencillo del mundo a tirar una pelota y alucinan ahí estamos fallando y ahora os voy a preguntar a todos si os suena esto ¿os suena esto? ¿y este? ¿y este? ¿y este? ¿y este? ¿y este? ¿sabéis lo que es esto de aquí? ¿ese número vale para algo? ¿sabéis que Peggy es una regulación europea de las propias empresas? esto lo pone la empresa la empresa dice ojo te aviso de que y yo digo yo voy a comprar con mi hijo al game y a mi manichore es el único que no le deja a tu hijo jugar con los juegos de 18 y mi hijo está amargado papá es que los demás juegan tú no tú puedes conducir un coche no tú puedes hacer otras cosas de mayores tampoco puedes ver alcohol no puedes jugar los 18 yo sí te lo compro totalmente este juego este juego lleva lleva prostitución pero es que hay niños en sexto de primaria perdonadme en sexto de primaria que están jugando a estos juegos pero es que cuando vayáis a comprar al game o a cualquier tienda de estas el padre le compra el juego pero es que sí papá que no pasa nada que esto no es nada ¿os habéis puesto a mirar el nivel de violencia de esos juegos? esto que depende de Rajoy o de nosotros también es culpa de Rajoy porque esto te lo están diciendo aquí o del Kichi no ese juego no hijo otro y si no puedes jugar al equipo jugarás a la otra pero caemos en la trampa y después queremos que los niños no sean violentos después queremos que los niños no, el niño va a jugar con estos juegos pero no va a ser violento y sí, ¿por qué? ¿qué variables controlas tú? todo lo controlas tú ¿vale? termino termino comprensión y respeto dice esta viñeta de Mafalda comprensión y respeto eso es lo importante para convivir con los demás y sobre todo ¿sabes qué? no creer que uno es mejor que nadie ese es el lema fundamental gracias soy trabajador social consultor de diferencia 2 una consultora experta en género soy especialista en género experto en el trabajo con familia perito social miembro de AIGE la plataforma de hombres por la igualdad de género en España y me parecía muy interesante el abordar desde el punto de vista psicosocial esta esta ponencia voy a intentar ser lo más rápido posible lo más breve posible también como familia que me contéis y me preguntéis al final pues que yo pueda dar pauta ¿no? de cómo trabajar con un menor cuando tenemos casos de bullying ¿qué podemos hacer como familia? yo si tengo un hijo ¿cómo lo trabajo con él? ¿qué puedo hacer con él? eso lo podemos ver también después si queréis y me parecía muy interesante abordarlo desde el trabajo social para dar una visión psicosocial como psicológicamente y socialmente afecta tanto a niños como a personas adultas como especialista en género para ya que la educación nos educa de forma diferente la sociedad nos educa de forma diferente a niños y niñas las problemáticas nos afectan de forma diferente a niños y a niñas entonces la perspectiva de género era muy interesante incluirla dentro de esta ponencia y como trabajo con familia tengo programas en televisión en radio en la que tengo espacios de familia dedicados a familia y abordamos todas estas temáticas y damos siempre pautas a la familia ¿no? porque es muy interesante que demos pautas a la familia vamos a hacer un análisis de las cosas errores que cometen las familias y también errores que cometen los centros educativos porque por ambas partes se cometen errores ¿qué cosas podemos hacer en torno a esta problemática? voy a pasar esto más rápido tenemos noticias ¿no? que vimos en los medios de comunicación como esta niña de 8 años recibe una paliza de 12 compañeros y compañeras de colegio ¿vale? tenemos más noticias como el caso de Andrea Janelo la hija de Belén Esteban que ha salido después de los 18 años ya los medios de comunicación han podido hacer visible su foto a través de los medios de comunicación y está siendo sometida a un acoso a un acoso brutal por las redes sociales por su físico porque todo el mundo está diciendo que es una niña muy fea y volvemos otra vez a lo mismo a criminalizar en las niñas y a cuestionar el tema de la belleza ¿no? y cómo se cosifica el cuerpo de las mujeres desde tan pequeñas ¿habrá cosas que podamos cuestionar o plantear que otra vez volvemos a caer en lo mismo? bueno y si la niña es de una manera u otra ¿qué más da? pues está siendo sometida a acoso ¿no? porque también hay muchas familias que yo escucho como le dicen pues a mi niña le dicen gorda en el colegio pues si a ti te dicen gorda dile que él y le decimos a la niña que si le digan gorda que le responda bueno pero es que lo que tú le tienes que decir a la niña no es a que responda cuando le digan gorda sino lo que le tienes que explicar es que el ser gordo es como el que es alto como el que es bajo como el que es delgado como el que tiene gafas como el que tiene peca como el que tiene pelo corto o como que eso no es malo que somos diferentes ¿no? como muy bien antes Enrique ha estado comentando ¿no? tenemos casos de suicidio volvemos otra vez a hablar de los suicidios niños y niñas que se suicidan por casos de acoso noticias como famosos que ya han salido a la palestra comentando sus casos de aquí hablamos del bullying homofóbico nosotros trabajamos el bullying homofóbico bueno el bullying lo trabajamos en todos los centros educativos pero también hacemos especial énfasis en el bullying homofóbico porque vamos a verlo después que es cierto que no existe un perfil ni de acosador ni de víctima pero sí es cierto que hay una serie de condicionantes que te hacen que pueda ser potencialmente objeto de acoso ¿no? Personas del colectivo LGTBI lesbianas, gays, transsexuales bisexuales son objetos de acoso en los colegios tenemos el caso como la que salió la protagonista de la película de Titanic también una directora de un colegio de aquí de Cádiz que recientemente se suicidó por caso de acoso en su en su centro educativo es de San Roque fue hace cuestión de tres o cuatro meses se suicidó y es la directora de un centro es decir el acoso también sucede en personas adultas voy a pasar más rápido en cuanto a la definición de acoso es cierto lo de que tiene que ser de una forma continuada por supuesto es muy importante el que esa persona quien ejerce el acoso tiene que demostrar su superioridad lo vamos a ver después porque pensamos que quienes son acosadores o acosadoras pensamos que son personas que tienen autoestima muy elevada o personas muy seguras de sí mismas y totalmente al contrario por norma general suelen ser personas muy inseguras y que necesitan la aprobación de un público para tú reafirmarte como líder de la manada digamos o líder del grupo entonces suelen ser personas muy inseguras personas que pueden ser objetos de acoso pues personas que son extremadamente altas personas introvertidas personas que simplemente tengan gafas personas con sobrepeso personas de otras razas colectivos gitanos personas inmigrantes personas pertenecientes al colectivo LGTBI no quiere decir que porque tenga sobrepeso vaya a padecer bullying en un colegio no pero si es cierto que estos son una serie de condicionantes que puede dar lugar a que padezca acoso como también sucede en la persona agresora es muy importante lo he señalado naranja arriba porque la persona agresora yo tiene una serie de características parecidas a violencia de género nosotros como consultora experta en tratar y abordar temas de violencia de género decimos que aquella persona que ha sido acosada o que ha vivido casos de acoso en casa o de agresividad o de maltrato no quiere decir que tú por el día de mañana vayas a ser un maltratador no ¿por qué? porque pueden suceder las dos cosas una o que tú te conviertas en un maltratador o la otra que tú digas ojo pues a mí esto no me gusta yo no quiero ser así el día de mañana y lo mismo que los hijos y las hijas imitan por observación a las familias los referentes pueden que sean el día de mañana totalmente lo contrario y que no reproduzcan esos patrones de maltrato suelen ser personas inseguras personas que necesitan constantemente estar reconocidas como líderes no tienen por qué vivir en familias desestructuradas porque siempre volvemos a lo mismo eso porque seguro que una familia donde hay temas de alcoholismo donde hay temas de maltrato donde hay temas de par no tiene por qué siempre es asociado a familias desestructuradas y no tiene por qué como bien ha estado contando Enrique hay personas que forman parte de familias totalmente económicamente muy bien posicionadas incluso socialmente y son personas que aprenden a conseguir objetivos a través de la violencia a mí sí me gusta hacer un inciso cuando hablamos de casos de bullying porque yo sí considero que los casos de bullying sí se pueden dar fuera de los contextos educativos yo como trabajador social sí creo sí considero que el bullying se puede dar fuera de los contextos educativos ¿por qué? porque esos niños y esas niñas que están sufriendo acoso en un colegio cuando tú después por la tarde te reúnes con tus amigos en un patio en un parque y vuelves a estar otra vez con esas personas y viene a lo mejor esa persona que es agresora ha habido antes unos antecedentes en el colegio que se exponen después en el ámbito público entonces yo sí considero que sí puede haberlo fuera del ámbito educativo el perfil de la persona agresora pues como bien he dicho antes falta de empatía son personas muy autoritarias temperatamiento impulsivo ahí nosotros enseñamos técnicas de los tiempos fuera los tiempos fuera son cuando tú tienes un nivel muy alto eso también se utiliza mucho con aquellos que son maltratadores ¿no? de violencia de género también lo hacemos en técnicas de resolución de conflictos con personas con familias ¿no? cuando tú tienes un nivel de estrés muy alto ese termómetro que yo digo que va subiendo va subiendo va subiendo y tú llegas a un momento en que la situación se te va a desbordar pues antes de continuar y de explotar pues el tiempo fuera consiste en me quito del medio me aparto de la situación que me genera estrés me calmo me relajo y cuando ya me encuentro mejor entonces intentamos buscar una solución el tiempo fuera se utiliza mucho como resolución de conflictos existen personas agresoras tres tipos de personas agresoras porque siempre pensamos que quien agrede es el más guay del instituto él se considera que es más guay ¿no? porque cuando lo trabajamos con adolescentes ellos es el guay el líder ¿no? pero sin embargo la persona que yo le he puesto esto es cosecha mía yo le he puesto tres títulos tres nombres a aquellas personas que pueden ser agresoras el castigador es quien agrede en primera persona yo te agredo a ti ese es el castigador o la castigadora lo desdoblamos con castigadora pero si es cierto que cuando hablamos de índices de maltrato igual de maltrato y de acoso principalmente quienes ejercen el control suelen ser los chicos porque es una sociedad que en la masculinidad hegemónica enseña a los niños a ser siempre los que tengan que tener el control si es cierto que existen casos de niñas pero son los menos el líder es quien no lo hace él directamente pero envía a un grupo de niños o de niñas a que hagan esa acción vosotros ahí para allá y pegasle a aquel tú estás siendo un agresor pasivo porque son otras personas quienes están cometiendo ese hecho y víctima y verdugo quiere decir yo te pego a ti pero a su vez yo estoy sufriendo acoso por parte de otra persona que jerárquicamente dentro de la estructura del grupo es superior a mí entonces como una cadena yo te maltrato a ti pero a su vez a mí me están maltratando también entonces estas son las tres tipologías de agresores ¿qué tipos de acosos pueden haber? pues muchísimos ¿no? cibernéticos físicos psicológicos de exclusión social de exclusión social me parece un error que sucede en muchos centros educativos cada vez que dicen la maestra al maestro al profesor a la profesora venga vamos a hacer un trabajo en grupo y todo el mundo se empiezan a poner en grupo y yo me veo el típico niño o la típica niña que se queda así en una quinita y nadie le dice vente conmigo al grupo eso de exclusión social el excluirlo de los grupos que sucede también en las videoconsolas en la play o en los grupos de whatsapp nunca os ha pasado en los grupos de whatsapp que a lo mejor tenéis un grupo de 5 o 10 personas y cuando habla una persona todo el mundo hola buenos días todo el mundo hablando tú 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 y ahora habla uno y todo el mundo callado y tú dices pero si la leí yo ¿no? ahora habla otro hola ¿qué hay? no sé qué y todo el mundo contestando habla el típico y todo el mundo callado eso se da en los whatsapp también o en lo de echarle de los grupos ¿qué causas pueden ser? pues a través de modelos familiares ¿no? familias muy autoritarias como también familias muy permisivas normalizar la violencia ¿no? como bien comentaba antes el estrés la sociedad está cada vez la sociedad es como una persona cuando se monta al volante ¿no? que está crispada ¿no? que está lo más mínimo que está esperando cualquier cosa para saltar ¿no? la sociedad está cada vez más crispada y estamos enseñando a que todo se combate con violencia yo cuando trabajo con la familia en los programas de televisión de la radio o cuando trabajo con familia en la escuela de familia me dicen a mí pues a ti cuando te peguen tú coges y le das más fuerte y le pegas una patada y tú dices pero vamos a ver le estás diciendo que la violencia no es buena pero sin embargo le estás diciendo que combata la violencia a través de violencia entonces ¿en qué quedamos? le estamos mandando mensajes contradictorios no podemos combatir la violencia a través de violencia ¿no? y también sucede muchas veces cuando padres y madres entre ellos discuten después como otros padres y madres en la puerta del colegio en presencia de y se han llegado a llegar a las manos y yo he visto padres y madres que se han llegado incluso a las manos ¿qué mensaje estamos transmitiendo a estos niños y a estas niñas que desde pequeños pues somos esponjas ¿no? ¿qué consecuencias? esto es lo que hemos estado hablando antes en las personas agredidas pues incluso intentos de suicidio problemas de salud ¿en quién agrede? pues bueno aprende a conseguir las cosas a través de la violencia en espectadores y en espectadoras pues aprenden a insensibilizarse con los problemas de los demás y también a conseguir objetivos a través de la violencia ¿no? esto ya es como lo que ya se ha hablado antes ¿no? en los grupos de la play también por ejemplo es muy típico un error también que cometen las familias es que al niño o a la niña le pongan la videoconsola dentro de su habitación error ¿vale? la videoconsola tiene que estar fuera en un sitio visible y tenemos que vigilar a qué cosas juega y sobre todo lo mismo que existe en los grupos de whatsapp en la familia también existe en los grupos de amistades dentro de la play tenemos que estar muy pendientes de quienes agregan a tu hijo o a tu hija a través de la play porque realmente no sabe quién te está agregando existe también acoso a través de la play tipo el niño que juega el Call of Duty se entra en el juego y ahora los que están por el micro dicen yo que ha entrado este que iba a jugar vamos a ir todos para él y empiezan a matarlo constantemente es como un blanco que van constantemente a hacer ¿qué es lo que pasa? cuando te matan 1, 2, 3, 15, 20, 40 la que hace 41 pues ya dice pues mira se acabó dejo de jugar apago mi videoconsola y ya no juego más eso también sería un tipo de acoso a través de las videoconsolas como sucede también a través de las redes sociales el hostigamiento el control que existe a través de las redes sociales quitarle las cuentas de Facebook a alguien que no te caiga bien etiquetarles en fotos ¿no? para ridiculizarla sextorsión también sucede muchas veces cuando parejas cometen errores de enviarse fotos íntimas ¿qué sucede? cuando trabajamos con adolescentes en los colegios hay muchas chicas que nos dicen bueno yo con mi pareja estoy estupendamente bien nosotros vamos muy bien no tengo ningún problema nunca discutimos ojo que después esas parejas que dicen que nunca discuten son las que más nos alarman ¿por qué? porque dicen oye tú nunca discutes ¿qué pasa? que siempre dices que sí a todos y por eso no discutí que eso es que en muchas ocasiones cuando esas parejas hay ocasiones en las que esas parejas cuando lo dejan ese envío de fotos se reenvían entre tu grupo de amigos para decir tú me has dejado porque te va a enterar pero ahora tu foto se la voy a reenviar a todo grupo de WhatsApp que eso les explicamos a adolescentes que eso hoy en día tiene consecuencias penales también para adolescentes también nos tenemos el caso de ciberstalking que es el seguimiento la investigación la información ese seguimiento que se le hacen a personas a través de las redes sociales cuando tú dices voy a buscar a este a ver si tienes Facebook y te pones a buscarlo y te pones a decir a ver dónde está y te pones a buscarlo y empiezas a acosarlo a través de las redes sociales empiezas a hacer un hostigamiento a través de las redes sociales eso ocurre también cuando no son iguales sino cuando es como antes han estado comentando de una persona adulta con un menor y nos encontramos casos de grooming aquellas personas que son adultas ¿no? y a chicas jóvenes pues las buscan a través de las redes sociales e intentan mantener relaciones sexuales con ellas pero bueno eso es aparte eso es cuando no son iguales el ciberstalking se da voy a ir más rápido para que nos dé tiempo el moving acoso laboral había una noticia que no sé si la habéis conocido en la cual una chica japonesa contaba su experiencia en una empresa en la cual el empresario se ponía en la puerta de la empresa todos los días y cuando entraban todas las componentes de la empresa todos los días tenían que dar un beso en la boca antes de sentarse en su mesa correspondiente el acoso laboral el moving por norma general principalmente afecta a mujeres voy a ir más rápido porque vamos mal de tiempo ¿qué indicadores tenemos? porque muchas veces decimos bueno yo soy padre o yo soy madre pero yo qué sé si mis hijos le están haciendo casos de bullying en el colegio es muy importante la comunicación como decía antes Enrique pero me parece muy importante también que esa comunicación también se fomente entre padres y cuando digo padres digo hombres ¿vale? porque por norma general quienes principalmente se preocupan o en temas de colegio y por conectar emocionalmente con tu hijo o con tu hija principalmente son las madres esos padres que se sienten también con sus hijos que se interesen en cómo van en el colegio qué tal le ha ido el día cómo le va todo qué le ha sucedido si ha tenido un buen día si ha tenido un mal día pues si tú ves que tu hijo o tu hija de buenas a primeras siempre ha sacado muy buenas notas y automáticamente empieza a sacar bajas notas o incluso suspenso te puede decir oye algo puede estar pasando ¿no? aficiones el abandono de aficiones el que a lo mejor vaya al a lo mejor se ha apuntado a un fútbol o en cualquier otra actividad y deje de ir tú dices oye si a ti esto te encanta que por qué dejas de ir qué sucede algo te está ocurriendo el aislamiento llanto desconsolado sin venir a cuento ¿no? que de buenas a primeras en casa se ponga a llorar el rechazo por ir a la escuela o al trabajo la pérdida de capacidad de concentración pérdida de apetito enuresis nocturna esto sucede también en niños mayores niños que incluso con 12 años empiezan a hacerse pipí en la cama por las noches entonces esto esto hay que tener que trabajarlo psicológicamente con estos adolescentes o pre-adolescentes porque pueden volver a reproducir esos patrones por las nocturnas por las noches vómitos etcétera ¿no? ¿qué errores frecuentes cometemos con la persona por ejemplo la persona agredida? hay muchos errores pero por ejemplo yo un error que veo siempre que cometen muchos centros educativos es que cuando hay casos de acoso siempre a quien trasladan de colegio es a la víctima y eso es un error porque hay quien trasladar es si hay que trasladar a alguien porque se traslade a quien a quien comete el acto ¿no? al agresor o la agresora ¿por qué? porque tú lo que le estás diciendo con ese mensaje es venga ya has cometido bullying con esta persona ¿no? ya has hecho acoso venga pues te la cambio de colegio y ahora esta persona lo que hace es que le refuerza esa actividad se la está expremiando y ahora se frota las manos y dice venga ahora quien es el otro venga ahora quien me toca es un error muy frecuente que cometen los centros educativos como también lo de si vosotros dos no lleváis bien pues voy a hacer que a partir de ahora estéis los dos siempre juntos y vais a hacer las actividades juntos y vais a poner juntos en la mesa del colegio para que en teoría crezca un lazo de unión entre ellos dos eso es un error porque esa víctima tiene que estar constantemente con esa persona que la ha estado instigando que la ha estado causando y que la ha estado maltratando continuamente tiene que estar padeciendo esa situación otra vez eso es un error ¿vale? en las personas adultas tenemos que identificar el problema documentarnos si han existido agresiones dentro de la empresa contar lo que nos sucede también por ejemplo estos son buenos estos son cuando hablamos con personas adultas ¿vale? cuando personas adultas que también pueden existir casos de acoso en los centros ¿no? de trabajo cuando hablamos por ejemplo de la educación emocional es muy importante el mindfulness ¿qué significa el mindfulness? esto no es otra cosa que cuando tú estés pasando por una situación complicada yo siempre digo que muchas veces que no sabemos cómo hacer frente a los conflictos pues es párate céntrate vamos a intentar verlo desde fuera intentar relajarte y una vez que te encuentres más relajado o relajada vamos a ver qué posibles soluciones hay al problema y una vez que hemos visto esas posibles soluciones que hay al problema pues entonces ahora vamos a ver qué alternativa le podemos dar y cuál cogemos para salir de forma más airosa al problema ¿no? esto es fundamental el verlo desde una tercera persona porque en muchas ocasiones no sabemos cómo hacer frente a esos conflictos la gestión de las emociones ¿no? el reconocer tus emociones la asertividad la empatía ¿no? como bien han estado comentando antes esto no voy a desarrollar porque ya lo han explicado anteriormente ¿qué pautas podemos tener dentro de las familias cuando tenemos acoso entre igual? ¿qué podemos hacer? pues aquí nos encontramos con primero romper el silencio ¿no? eso de decir esto no pasa nada yo me voy a callar algún día pasará algún día pasará algún día pasará eso error hay que romper el silencio lo tiene que contar también por ejemplo le explicamos cuando trabajamos con adolescentes les decimos que si tienen algún caso de bullying o algún caso de acoso en el colegio acompáñalo a los sitios para que no vaya solo ¿por qué? porque muchas veces aprovechan el cambio de clase el cambio de profesor o de profesora en los recreos aprovechan muchas veces para instigarle o acosarle pues no dejen que vayan solos cuando hablamos de recreo me ha venido a la mente también otro error que suelen cometer en los centros educativos del profesorado cuando dicen media hora de descanso el recreo ah pues yo me voy al patio me ponga a descansar y qué casualidad que siempre pero muchísimas ocasiones cuando trabajamos en el bullying o en el acoso en los colegios o en los centros educativos qué casualidad que siempre nos dicen el alumnado oye Carlos es que yo no sé qué pasa pero es que siempre porque cuando yo le digo coméntaselo a tu profesor pero si es que se lo comentamos y no nos hacen caso no nos hacen caso y eso no lo comentan en muchísimos centros educativos y yo digo pues en muchas ocasiones tenemos que hacernos también una evaluación en el profesorado porque lo mismo que le damos pautas a las familias también tenemos que analizarnos al profesorado y decir pues si constantemente nos están trasladando a esa situación y tenemos que hacer algo ¿no? ¿por qué? porque muchas veces en el recreo dicen media hora de descanso venga y a lo mejor te viene el niño o la niña y te dicen oye que me están pegando anda niño que eres muy pesado vete por ahí que me va a dar el recreo y venga niño vete y a lo mejor ese chiquillo o esa niña le están acosando en el colegio y no estamos dándole importancia que verdaderamente le debemos de dar porque a lo mejor en el patio le están acosando la empatía buscarle guiarle hacia posibles alternativas si esta persona no es capaz de ir solo o sola a contárselo a la dirección del centro pues decirle ven que yo te voy a acompañar y se lo vamos a contar mediar con la persona agresora el caso de mediaciones hay situaciones en las que son efectivas hay otras ocasiones en las que no pero bueno yo siempre digo que cuantas más soluciones le demos pues mejor contárselo a la familia por supuesto la familia es muy importante tener en cuenta hay un caso que nos ocurrió en un centro de la sierra de aquí de Cádiz en el cual cuando trabajamos en el bullying una chica salió corriendo del aula y se fue y precisamente tenía los brazos enteros lo tenía vendado y era porque ella se hacía cortes ella se hacía cortes con objetos punzantes se hacían cortes en los brazos y yo cuando le comento a la familia siempre de que esos cortes muchas veces pueden ser llamadas de atención a la familia como diciendo estoy mal hacerme caso pero también sucede en las víctimas de bullying que muchas veces esos cortes son para autolesionarse porque aunque no lo creáis quienes aquellas personas son en muchas ocasiones objetos de bullying esos cortes en muchas ocasiones pueden ser sentimientos de culpabilidad algo habré hecho yo para que a mí me estén acosando eso sucede también en las víctimas y es penoso que sucede así niñas con los brazos cortados y con los brazos vendados el apoyo psicosocial es muy importante la comunicación brinda de confianza seguridad apoyo no te preocupes que de esto vamos a salir vamos a buscar soluciones y había una frase de Martín Luther King que dice hemos aprendido a volar como pájaros a nadar como peces pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir en hermandad bueno ahí siempre realmente la frase es como hermanos pero yo he preferido poner hermandad para decir para las mujeres también en el lenguaje incluyente como os he comentado antes me parecía muy interesante ya que ha sido todo muy rápido porque nos hemos comido tiempo pero me parecía muy interesante que si tuvierais alguna sugerencia alguna pregunta que desde el punto del trabajo de vista del trabajo social que me quisierais transmitir pues yo estoy disponible por si queréis tenéis alguna duda de lo que se ha visto hay algo que queráis transmitir tenéis algún caso de bullying de acoso sí no tengo una pregunta sería exclusión o que sería simplemente no empatizar o no tener una o excluir de mi grupo de amigos antes hablaban de un caso una pandilla hecha de toda la vida llega a alguien que no está o sea que está aceptado en el momento pero quiere pertenecer a esa pandilla y se detecta que esa pandilla no quiere ver o sea la aceptan en clase trabajando con ella con el estado no se ve pero cuando salen a la calle no es un hijo oye que ella tiene con vosotras oye quiero ir a tal ciclo que me tendré en vuestro grupo de WhatsApp porque eso es la cosa mira ese es el ejemplo de la fe que somos selectivas y seleccionamos quienes son nuestros grupos de amigos y de amigas y seleccionamos a quienes tenemos en las redes sociales y a quienes tenemos en nuestro grupo de WhatsApp también sucede en lo que me estáis comentando en grupos de menores ¿no? si es cierto que es como aquel niño que se le obliga a compartir sus juguetes porque a mí me llama mucho la atención aquellas familias que le obligan a sus hijos a compartir las cosas cuando tus objetos personales tus objetos de valor son tuyos para ti son preciados son valores que son para ti muy importantes y la familia siempre dice es que tiene que compartir tu estuche es que tiene que compartir tu no sé qué tiene que compartir tu cosa y sin embargo yo lo digo y yo sin embargo mi móvil que no me lo toque nadie mi ordenador que no me lo toque nadie mi tablet que no me lo toque nadie y lo mío es mío pero sin embargo lo tuyo lo tiene que compartir con todo el mundo entonces esos mensajes contradictorios que enviamos muchas veces a menores puede ser muchas veces como lo que me estás planteando ¿qué sucede? ¿qué mensaje? ¿es eso acoso? yo siempre digo que el acoso es cuando esa persona se encuentra mal esa persona la exclusión social eso de no incluirlas en los grupos de amigos eso de no incluirlos en las redes de apoyo puede ser acoso no ser acoso ese es el eterno debate ¿no? lo que siempre nosotros intentamos es que entre todos y entre todas cuando estén en un mismo espacio en un colegio que intenten compartir entre todos un mismo espacio unas mismas aficiones pero si es cierto que cuando tú salgas del colegio cada uno y cada una tiene su grupo de amistades y tú no le puedes obligar a que sea amigo de otra persona pero ojo el que no le obligues a que sea amigo de otra persona no quiere decir que ya por eso tú le vayas a hacer la cruz a esa persona y la vayas a acosar o la vayas a instigar eso no sería exclusión social nosotros trabajamos con el grupo ya de ellos para que no se terminan de haber cuáles límites nosotros trabajamos con ellos venga pero que nada si no vamos esta si nadie así pero es que no que el informe puntual y ella particularmente el otro chico sí que vemos que lo pasa mal por eso o sea siempre hay que ponerse el que es más débil ¿no? pero ella sí que lo está pasando mal ¿vale? pero no queremos que sea una actuación de acoso sino que es simplemente porque tiene otras opciones lo que pasa es que ella quiere estar en ese lugar por eso hay que trabajar también con ella es aprender a reconocer donde tú también eres aceptado y cuáles son los indicadores que pueden darte paso para que tú puedas integrarte en un grupo y están relacionados con la aceptación y el respeto entonces no es solamente del grupo para tratar de integrar y no dejar a nadie solo que voy a hablar de José María y yo que es un tema que hemos trabajado con los niños aquí en el taller que hicimos el otro día sino para que también la otra persona sepa respetar y en qué momento poder integrarse en un grupo y sepa también lidiar e incluso en momentos de su propia soledad claro porque somos personas que consideramos que son afines a nosotros o a vosotras entre menores también sucede entonces no puedes obligar a alguien a que sea amigo de otra persona pero ojo el hecho de que no seas amigo tampoco quiere decir que seas enemigo que ahí sí estaríamos hablando de acoso ¿vale? bueno muchísimas gracias a todos y a todas ha sido rápido porque el tiempo estaba apurado deciros que tenemos presencia en Facebook correo electrónico cualquier duda sugerencia de diferencia 2 estamos abiertos a recibir cualquier tipo de sugerencia consultoría que tengáis algo que queráis consultarnos y nada muchísimas gracias a todos y a todas es importante que hagáis un trabajo a nivel personal que afecte a tu vida personal y evidentemente a tu vida laboral es mirar cómo están vuestros hijos cómo están ellos están felices están viviendo situaciones de violencia todo eso que estén viviendo mirar y decir qué es lo que estoy viviendo yo nosotros estamos en diputación y en diputación tenemos ahora mismo siendo esta la temática creo que es importante que lo comente un protocolo de atención ajunto a nuestro plan de igualdad desde el año 2007 un protocolo de prevención de violencia de género de acoso laboral y acoso por razón de sexo no obstante desde función pública hemos querido extenderlo a todo aquel caso que exista de acoso no necesariamente que sea por razón de sexo o acoso sexual entonces concretamente yo que soy psicóloga y llevo una trayectoria trabajando en igualdad pues estoy de asesora confidencial en esta materia os lo digo por si conocéis a alguien o veis observáis cualquier tipo de situación que estéis atentos a lo largo de este año entre finales del año pasado y este año hemos tenido ya tres casos recogidos no es baladí estamos hablando de una población de 1400 1500 somos ahora mismo en diputación ¿no? pues en un año tres casos son bastantes y con la curiosidad de darnos cuenta de que hay casos que no quieren ser manifestados ni reconocidos porque tuve un caso que fue muy esperpéntico y quiero contarlo pues para que veáis que lo que digo no es una cosa que me ha salido así de la imaginación tuve el caso de una mujer con un tema de acoso que le indiqué que viniese con sus jafas de sol que nos veíamos en la puerta de diputación y llamé para tomar un aula cuando llamé para tomar un aula se formó un gran revuelo en ese departamento que llamé para tomar el aula porque ya conocían de algún caso allí de tal manera que me llegaron muchas llamadas pues para ver quién era de dónde era mira no este es un asesoramiento confidencial me voy a llamar el presidente de España el Sun Sun Cordes que no voy a decir quién es finalmente dije no es de ese departamento quedaros tranquilos porque lo averigüé porque hasta en el aula donde estuve estuve con una persona llamándome intentándome decir que tenía que abrir para cambiar las sillas digo no, no, lo siento no puede pasar es decir que hay casos que sí han sido patentes como estos tres pero también hay casos que están ahí ocultos entonces bueno pues tenemos un protocolo tenemos por lo menos esa primera atención y asesoramiento y luego los casos pues ya van pasando su expediente a función pública con las correspondientes o sanciones en los momentos que haya que sancionar en los casos o con los correspondientes procedimientos muchas veces pues de traslado etcétera etcétera que por desgracia sí suelen ser como bien han dicho los compañeros suelen ser trasladadas a las personas que lo están sufriendo no a los agresores ha habido casos también de traslado ha habido uno concretamente muy reciente que sí fue que se trasladó al agresor pero porque ya era un agresor muy muy identificado pero muchas veces la víctima lo que quiere es confidencialidad es que no se sepa nada no quiere levantar un gran revuelo y intenta solucionar ese tema pero claro una persona agresora que no está desarticulada evidentemente es una posible persona agresora en un momento futuro entonces lo que sí quería venir a insistiros mucho es eso es que tenemos este protocolo en diputación evidentemente se irá mejorando con el tiempo porque todavía las medidas son relativamente nuevas y la gente no lo conoce mucho y que es muy importante que día a día vayamos viendo vayamos haciendo así y mirándonos a ver cómo estamos y cómo podemos ir creciendo personalmente porque el autocrecimiento es lo que evidentemente nos lleva a poder hacer una buena educación consciente para que hemos pedido hacer este ejercicio durante la semana que por cierto os he dejado que lo quedéis ya luego nos lo entregáis si a alguien se le ha olvidado no pudo lo que sea es importante que nos lo envíen por correo porque lo que vamos a hacer es en el grupo de coaching emocional que lo tenemos en Facebook iremos colgando reflexiones quien no lo tenga que nos escriba y se lo mandamos por correo electrónico iremos mandando algunas reflexiones algunas conclusiones a medida que tengamos algún apoyo o algún apoyo administrativo o alguien en práctica o alguien que nos pueda ayudar a canalizar todo eso que vais a entregar para que podamos elaborar un documento de conclusión si os parece ¿por qué? porque es verdad porque generalmente nadie nos ha ido enseñando ¿no? no vino los niños no vinieron con un manual de instrucciones ¿no? y yo os comentaba el año pasado no sé si os acordáis yo decía venimos y vamos a conducir y tenemos que hacer unos exámenes que estudiar y tenemos nuestro carnet de conducir pero el carnet de padres y madres no lo tenemos lo vamos un poco aprendiendo así como vamos pudiendo entonces en este entorno entonces en este entorno es lo que pretendemos este año no hemos sido muy ambiciosos vamos pasito a pasito pero sí que hemos hecho algunos talleres hemos reforzado algo de lo que se estuvo trabajando el año pasado y le hemos metido un poquito de trabajo de mindfulness ¿por qué? porque el mindfulness te ayuda mucho a conectar contigo mismo con tu interior y ayuda a que desde esa serenidad puedas relacionarte contigo mismo y con las demás personas de hecho José María y yo vimos una cosa que fue el cambio en los rostros de los niños y de las niñas desde el inicio del taller hasta el final luego había criaturitas encantadoras que se acercaban lo he pasado muy bien ha sido estupendo se genera ese espíritu de uy que bien me siento y me siento en paz conmigo y con todos los demás un tema por ejemplo en el que insistimos muchísimo fue en que hay muchas formas de divertirse muchísimas maneras entonces es interesante que los niños articulen la creatividad y una de las cosas que es el último taller que vamos a tener con José Luis Gámez que es el sentido del humor y es aprender a reírse de gran cantidad de cosas pero de una forma siempre respetuosa sin hacer daño a nadie y para eso pues es importante el trabajo de la creatividad con ellos por otra parte pues otros aspectos como ya han mencionado aquí que también lo hemos mencionado allí y que todo el mundo al final todos los niños y niñas saben lo que es la empatía que es colocarse en el lugar de otros veamos a pasar si quieres a poner si quieres vas hablando tú o voy hablando yo como tú prefieras si quieres hablar un poquito para describir un poco qué es lo que hicimos yo tiré dando el micro a medida que vaya pasando el fondo es que el sentido es que esto se graba luego en el youtube hablo yo y no se escucha porque me quita el micro no porque no quiero que se me olvide que el gran sentido de lo que se ha trabajado no valdría de nada haber trabajado con ellos si después no se les recuerda en la vida cotidiana es como contarle un cuento al niño el año pasado hablábamos del cuento del lobo blanco y el lobo negro no sirve de nada contarle el cuento una vez si después cada vez que hay alguna situación tú no le recuerdas el cuento para que lo tenga como anclaje esto es igual eso que hemos trabajado que lo va a contar José María yo lo ayudo pues entonces un poco podemos ir tomando notas para luego darle una continuidad y luego también vamos a abrir el espacio para que nos contéis todas aquellas cosas que sean útiles para vuestra vida muchas gracias bien fijaros que la primera diapositiva es el entorno ¿dónde estamos? ya sabéis por qué estamos aquí ¿dónde estamos? hemos elegido un entorno y en el entorno me refiero el aula de trabajo con los niños que hemos elegido no ha sido esta ¿dónde están los padres? ha sido la que estáis viendo el patio donde hay una parra hay contacto con la naturaleza era las 9 de la mañana no hacía calor como ahora ¿vale? ellos habían ya desayunado y cuando los reunimos ellos habitualmente si no hubiésemos estado nosotros en este tiempo tenían un espacio de tiempo libre hasta las 10 que comenzaban las actividades los talleres en rotativo como vosotros conocéis a través de la documentación cojada a la granja y el miércoles antes de ayer nos pasamos nosotros por aquí y empezamos a trabajar con ellos con Águeda y con Carlos o con Javier que hoy no ha podido venir bien llegaron los padres llegaron los niños y empezó la aventura ahí pone una sesión formativa de 3 horas porque a nosotros nos venía muy bien a todos como padres el hecho de tener un tiempo para poder venir dejar a los niños que la empresa la diputación nos dejara ese espacio de tiempo que no tuviésemos que sacar las horas de algún otro sitio pero en realidad ahí empezamos nosotros la actividad formativa empezamos a trabajar sobre la documentación que os habíamos repartido y la labor vuestra era que durante la semana estuvieseis trabajando sobre eso sobre esa documentación que os habíamos entregado empezamos a trabajar con Mindfulness como decía Águeda sobre conciencia y sobre atención plena durante todas las jornadas los mensajes que los compañeros han ido enviando van a ir destinados a que al final haya una prevención una prevención del acoso ¿cómo se previene el acoso? desde los mismos niños tanto el niño que en el futuro pueda ser un acosador que yo no lo sé si mi hijo vamos así lo sé pero me puede llevar a la sorpresa y a lo mejor es un acosador y el tío en casa es un tío estupendo o puede ser una víctima y yo no me estoy dando cuenta todos los indicadores que han dado antes los compañeros ¿cómo se previenen? dándole herramientas al niño vamos a darle las herramientas necesarias para que él desarrolle las capacidades y no utilice ninguno de las vías que tiene como acosador o acosado o como espectador ¿vale? antes Enrique decía o eres A o eres B o eres C no hay D entonces las herramientas que nosotros les damos es para que actúen y se posicionen y digan no la negación no esto no es posible y en esa línea de trabajo es lo que hicimos nosotros el miércoles yo voy a ir pasando fotos ¿vale? y a medida que yo vea que haya que hacer una intervención para explicar qué es lo que hacemos está sentado ¿eh? está aquí sí porque gran parte del trabajo no solo he estado yo participando ella ha estado actuando y trabajando sobre el tema yo he intentado que todos los niños aparezcan ¿vale? un padre antes cuando estaba desayunando esta mañana ese pedazo de tosada que ponen en la venta me decía oye podéis compartir las fotos para que yo las tenga claro es que en las fotos aparecen no aparecen solo mi hijo el tuyo o tu hija aparecen todos si todos estamos de acuerdo yo no tengo problema ninguno en hacerlo vamos a hacer la pregunta al revés ¿hay alguien que no quiera que las fotos de sus hijos las tenga otra persona de las que estamos aquí? ¿las comparto? sí ¿verdad? pues entonces y pues vos los metemos en el mismo sitio junto con todas las presentaciones ¿vale? metemos esta presentación también sentamos a los niños bueno algunas están hechas con el móvil ¿eh? algunas de ellas están un poquito bajas de luz empezamos a a contarles qué es lo que vamos a hacer por eso tienen esa cara de prestar atención están escuchando ¿eh? fijaros que los niños escuchan ¿eh? que no se dispersan que escuchan son capaces de hacerlo y por eso aprenden claro los mayores no los mayores no escuchamos y contarles un momentito el resumen de la primera parte ¿vale? una de las primeras preguntas que les hice es que ¿para qué están aquí en la vida? que es la misma pregunta que le hago también a las personas adultas y fue muy interesante porque una pues decía para aprender otra decía para divertirme otro y luego la reflexión era si realmente todos los días actúan para consecuentemente para ser más felices para ayudar a los demás decían otro o para ayudar a que otros estén mejor si realmente eran coherentes porque es verdad que desde muy pequeños ya muchas veces vivimos en la incoherencia si yo quiero ser feliz y que los demás sean felices pero luego mi comportamiento no va orientado ahí va por otra parte y era para que ya empezaran a hacer un poquito eso de auto observarse mirarse dentro y decir bueno ¿qué tal? ¿cómo lo estoy haciendo? Bueno si veis los niños tienen puesto en la espalda tienen puesto una señal esto es una pinza de colores otros tienen una pegatina en la frente lo vais a ver luego es un ejercicio que hizo Agra muy bonito salió muy bien en el que tienen que reunirse por la característica común que le indicara a ellos o sea el niño no se veía qué es lo que tenía puesto tenía que ir mirando y irse agrupando hasta Bartolo que era el perro estaba también en el grupo ya ahí se iban agrupando ¿veis? se iban colocando otros tenían una estrella roja en la frente iban formando grupos se iban haciendo el grupo con la característica común que tenían había dos círculos creo que se establecieron dos ruedas que dieran las manos para que los grupos se hayan hecho eso como una salvedad y es que había un niño al que no se le dio al que no se le puso nada él no lo sabía claro y se quedó aislado te toca ¿vale? yo voy a ir explicando el porqué es una secuencia de cuatro imágenes en la que en el centro hay un niño que no se ve no se va a ver ni vamos a decir quién es y desde la imagen 1 hasta la imagen 4 todo el grupo se abraza ¿vale? hay que yo lo viví en ese momento lo viví en ese momento y estuve viendo toda la secuencia entera desde fuera a qué edad estuvo interviniendo y desde fuera lo estuve viendo y fue tremendo se les repartía algunos pinzas y otros pegatinas de colores de forma muy arbitraria y se hicieron grupos además muy arbitrarios porque había momentos en los que aunque no tuviesen la misma pinza ellos cogían y admitían a la persona pero el chico que no tenía nada nadie le dejaba entrar entonces claro el pobre pues empezó a sentirse mal era una situación un poco artificial pero la verdad es que al pobre le hicimos pasar un mal rato y de pronto pues dijimos bueno a ver ¿no os estáis dando cuenta de algo? ¿qué ha pasado? claro cuando ya se habían dado todo en las manos pues se le preguntaba ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿qué ha ocurrido? ¿alguien se ha dado cuenta de algo? y todo el mundo decía sí, sí que hay un niño solo y entonces le decía ¿y qué vamos a hacer? ¿no queréis hacer algo? es la obediencia extrema de las instrucciones que se le habían dado de agruparos que yo le dije agruparos en función de lo que tenéis que no les dije que se tenían que agrupar exactamente igual de hecho no se habían agrupado exactamente igual había gente con pinzas de unos colores mezclados hicieron tres grupos vamos que no hicieron tantos grupos y sin embargo ese niño que no tenía nada nadie le quería dejar entrar el pobre pues sintió mucha angustia y se puso un poco a llorar y entonces ya les dije bueno pero podéis hacer algo animándole a que hicieran algo podéis hacer algo por él ¿qué creéis que hay que hacer en una situación ordinaria cuando hay una persona que es así que es invisible que se ha quedado totalmente sola ya luego le animamos a que estuvieran atentos a eso también en la vida cotidiana a incluir a no dejar a un niño que se quede así y entonces de pronto pues ya empezaron a abrazarlo ya se quitaron todos y fueron todos y es lo que a él le produjo tanta emoción que fue eso que fue que ya todos empezaron a hacer un abrazo conjunto para arropar al niño y que se quedara bien ejercicios de este tipo es verdad que sí creo que es interesante ir haciéndolo para que ellos se den cuenta para que hagan una toma de conciencia en la vida cotidiana de las cosas que pueden ir ocurriendo así como para ponerse los zapatos de las personas a las que les puede estar ocurriendo esto por el simple hecho de ser diferente o que parezca diferente porque nunca se sabe lo que realmente ese niño tiene por dentro ya luego sí le cogimos y le dimos de todo pinzita un espejito no sé qué un montón de cositas y le dijimos bueno pues a lo mejor en principio puede ser que alguien no vea en ti toda la riqueza que hay pero toda esa riqueza está dentro de ti sobre todo pues por lo que conocéis ya que hablamos el año pasado por el efecto pinmalión no quiero con una dinámica así artificial cargarme la estima de un niño todo lo contrario coge y dije vamos a ponerlo para que él se dé cuenta y para que para que por lo menos se empodere un poquito ya quieres seguir entonces con la seguimos con yo el siguiente nuestro compañero Javier estuvo trabajando con los niños con el tema de mindfulness y la concentración mirarse a uno mismo mirarse en el interior os explico las actividades que estuvimos haciendo Javier le dijo a los niños que se eran en torno al aula en torno al patio y él con el gom que tiene la mano iba a ir marcando los tiempos yo doy un golpe vosotros dais un paso yo doy un golpe vosotros dais un paso voy dos golpes dais dos pasos descalzo porque lo que se pretendía era que se tomara contacto y se tomara conciencia con el entorno es decir pisaba no lo mismo pisaba con zapatos sobre la arena y pisaba con zapatos sobre la losa y lo que siente es lo mismo siente el zapato entonces estábamos en el patio para que sintieran la naturaleza por eso se eligió ese entorno no se eligió este e intentamos aplicar el tema de la atención mental plena con el tema del mindfulness se le enseñó a los niños como relajarse como tenían que tomar conciencia y como tenían que interiorizar y pensar y luego expresar nunca los habéis visto así a vuestros hijos ¿verdad? bueno pues estaban relajando el instrumento que se utilizó fue un gom ¿vale? eso que parece que es un una vasija es un gom y tenía la y suena como el gom tibetano tiene su eco ¿no? no se oía otra cosa los pajaritos no se oía más nada Javier Javier iba dando instrucciones bueno a través de una especie de relajación dirigida pues iba haciéndole la conciencia de escucharse en el interior luego igual que se hace en cualquier sesión de este tipo se ponen las conclusiones y las conclusiones eran alucinantes ¿verdad? las indicaciones fueron poneros de la forma más cómoda que queráis algunos se lo tomaron al pie de la letra y se tumbaron en el siguiente ejercicio una vez que los niños tomaban conciencia de sí mismos intervenía con un compañero se les pidió que por parejas se pusieran de espalda de espalda contra espalda e intentaran escuchar el corazón del compañero claro tú si lo hacemos nosotros nosotros tenemos los prejuicios sociales ¿no? y decidieron con este de espalda contra espalda y al final escuchas estás pensando desde otras historias y con ellos ya iniciado la sesión ya estaban conscientes de cada una de las actividades que íbamos proponiéndole con lo cual iba saliendo todo y iba saliendo a pedir de boca es decir cuando luego las conclusiones les preguntamos a ellos qué es lo que hay en sentido pues decían que sí habían escuchado el corazón del compañero a través de la espalda y luego otra de las actividades que hicimos es muy bonita en la que se les pidió a los niños que juntaran las manos como si estuvieran rezando a la altura del vientre y que sintieran el calor de las manos y que tocan las palmas y vamos a hacerlo aquí mejor que contarlo hacerlo cogemos ir durante un ratito ahora digo ya cuando vamos dando apalmadas fuerte ahora ahora desde nuestra quietud vamos a sentir los pies sobre el suelo sentimos nuestro cuerpo y empezamos a sentir ponemos las manos juntas así a esta altura y empezamos a sentir nuestras palmas de las manos que es lo que hay en medio de las palmas de las manos puede haber calor hay una sensación ahí y esa sensación podemos ir modelándola como si fuese una bola de energía que vamos creando es una bola que puede ir creciendo y mientras no dejes de sentir todo tu cuerpo como cae el peso sobre tus pies puedes sentir tu respiración hacer una respiración profunda sentir intensamente el momento presente y visualiza tu bola de energía que está en medio de tus manos y siente sus límites como si fuera creciendo como si cada vez que vas a volver a estrujarla un poquito ya nota sus límites y está ahí creciendo observa observa en tu mente el color que tiene esa bola de energía desde tu quietud tu serenidad tu respiración tu estar en el aquí en el ahora ve sintiendo como va creciendo tu bola como a partir de tu quietud de tu calma y serenidad tu poder tu energía va creciendo va aumentando vas teniendo cada vez una bola de energía más y más grande toda esa fuerza que tú generas desde tu paz siente intensamente el placer de estar con vida aquí moviendo tus energías hacia tus manos y creando con tu mente esa bola y a poco a poco a medida que vayas queriendo puedes ir soltándola o repartiéndotela por tu cuerpo te puede proteger si te la pones así a lo largo de todo tu cuerpo te protege contra cualquier ataque psicológico que te lleve para que rebote y tienes ahí toda tu energía que te puede proteger y todo lo que no te guste va a rebotar estás protegido respirando hondo y a poco a poco a medida que vayas queriendo puedes ir abriendo los ojos y sentarte pero de forma consciente es decir te sientas pero teniendo tomando conciencia de cómo te vas sentando y cómo vas sintiendo tus glúteos en la silla tus pies sobre el suelo bien algo parecido muy cercano fue lo que estuvimos haciendo con los niños solo se oían los pajaritos igual que aquí vosotros que habéis oído solamente habéis escuchado algo los ventiladores la voz de águeda pero había silencio y calma absoluta pues nosotros somos adultos y lo hemos hecho con niños que habitualmente en un entorno lúdico como es la gran escuela se han concentrado y se han llevado a tal punto en la que ellos han sido capaces de escucharse y de oírse a sí mismo bueno vamos a esperar un momentito porque vamos a hablar sobre el tema de los trabajos que hemos ido haciendo durante la semana ¿vale? y después nos vamos a comer durante un ratito donde podemos empezar a compartir una de las cosas cada persona intentando que sea de forma abreviada abreviada de forma cosas que vosotros habéis visto que hacéis que funcionen hay personas también varias que me han preguntado y me han dicho yo no tomo conciencia de nada que hago conscientemente y aprovecho situaciones no pasa nada estamos para hablar y para escuchar el caso es que este pequeño espacio nos puede servir un poco para compartir y así queréis yo también después comparto un poco algunas de las cosas que hago también con mi PEC a nivel cotidiano o él cualquiera de nosotros pero es importante escucharos a vosotros para poder compartir todo eso y como hemos dicho después lo iremos colgando o bien hacer un documento para pasarlo en Deepbox o bien también paulatinamente todo el mundo puede participar y en el Facebook de coaching emocional ir poniendo para que veáis que los instrumentos informáticos se pueden utilizar de muchas maneras el Facebook puede servir mucho para compartir este tipo de cosas y no solamente todas las cosas los likes que tanto atan y los cotilleos ni nada de eso ¿verdad? se puede tener otra utilidad mejor alguien que empiece empezamos por alguien quien quiere empezar yo voy pasando el micro para que se escuche en relación a algo que vea que le sirva como decía el ejercicio pues para mejorar las relaciones con uno mismo y con los demás en tanto a cooperación y no violencia porque como hemos dicho es importante ¿sí? di con la empatía hacerla sentir siempre en el lugar de los demás siempre cada vez que haces a ti te gustaría a ti te gustaría que te lo hicieran a ti te gustaría sentirte así la comunicación buscar cualquier momento para comunicarnos haciendo la compra comiendo viniendo del cole buscando los momentos para siempre tener comunicación buscando los momentos ha dicho una cosa cada conflicto cada cosa cada circunstancia de la vida cotidiana es importante estar presente y atento porque es una bandeja que te va poniendo la vida y una oportunidad para educar y muchas veces vamos con la frisa y decimos no ya lo diré o ya lo haré no no si tenemos clara cuál es nuestra prioridad y decimos dentro de nuestra escala de prioridad dónde están nuestros hijos seguramente están en lo más alto sin embargo es verdad que luego en la vida cotidiana la educación lo dejamos como un poquito bueno ya le diré ya le reprenderé ya aprenderá ¿verdad? esa frase que se escucha mucho ya aprenderá no ya aprenderá no aprende todos los días con lo que le vayas diciendo y con tu ejemplo evidentemente pero con lo que se vaya educando de forma consciente todos los días no aprenderá en un futuro no se va a educar solo de hecho ya por aquí lo han estado enseñando ¿verdad? lo ha estado diciendo Enrique lo ha explicado muy bien lo de los juegos realmente se están contraeducando entre comillas entonces a veces hace falta un reforzamiento muy importante desde la familia para que todo eso toda esa violencia no les arrastre es que a nivel neurocerebral y eso sí os lo comenté el año pasado muchas veces con este tipo de juegos se están activando los mismos mecanismos neuronales que si se hiciera realidad no quiere decir que lo vayan a hacer en la realidad pero esa facilidad neuronal está creada está generada en la mente y ya hay muchos estudios que apuntan a la correlación positiva entre ese tipo de juegos y la violencia real muchísimos que pasa que los que crean los videojuegos hacen unos estudios contrarios pero si os fijáis bien y me estáis con profundidad no tienen validez ninguna los estudios realmente buenos todos apuntan por ahí más gente más en casa intentamos priorizar los juegos de mesa frente a los digitales pero por una cosa por jugar en familia y otra por es un poco la aceptación de normas suelen ser juegos muy básicos con normas muy fáciles que normalmente sean relativamente cortos para que unos ganen y otros pierdan siempre de manera que gestionen también el ganar y el perder esa es más o menos la que por otra vez cenar juntos siempre y salen todas las todas las comunicaciones vamos a partir por la mitad no voy a a ver pismario es salomón salomónico un apunte a lo que tú has dicho evitar el contacto con redes sociales o evitar el que los niños jueguen con la PS4 yo creo que tú no has dado la razón es inevitable desde tarde o temprano el resto del grupo va a condicionar a vuestro hijo a que use los medios que tiene lo que hay que hacer es educar advertir dosificar y que tomen conciencia de que es lo que tiene entre las manos y sobre todo lo que ha dicho antes el vigilancia ¿qué está haciendo? ¿eh? yo puedo dar unas pequeñas pautas o sea en algunas redes sociales como pasa con Instagram Instagram es una red social ¿quién no la conoce? entonces me edito el TNQ de escribirla tú haces la foto la cuelga y están con los me gusta ¿qué es lo más atractivo que tiene Instagram? los corazoncitos los me gusta tío tengo 200 me gusta ¿ven? eso pues niños es atractivo es un premio fijaros que no es dinero sino es un premio el efecto alabanza ¿no? vale pues hay distintos límites que los niños tienen que conocer en el caso de mi hijo por ejemplo lo conoce perfectamente él tiene perfil en Instagram y hay ciertos límites que él respeta si no se respeta no hay red así no hay perfil te lo quito él lo sabe y lo respeta al 100% ¿vale? no fotos en casa no fotos desnudos ni siquiera del torso si salimos fuera de viaje no publiques durante el viaje ¿vale? y por supuesto Instagram no tiene conversaciones Instagram tiene comentarios oye me gusta esta foto está muy bien qué gran foto has hecho siempre en positivo ¿vale? con ese hilo conductor y con ese cumplimiento esa especie de contrato verbal o escrito si queréis que también se hace con los niños y adolescentes se hacen contratos de contingencia como medida para llevar a cabo una buena conducta en casa ¿vale? eso se hace o sea a nivel de psicología cuando tú a un menor quieres que con los niños pequeños se utilizan los solecitos ¿vale? con los mayores se hace un contrato un contrato se hace un contrato yo me comprometo a y a cambio tengo igual que nosotros ¿no? yo me comprometo a trabajar en la diputación para que a cambio a que me van a dar dinero es lo mismo un contrato ¿vale? pues con ¿me he enterado? entonces se establece ese contrato ¿eh? y cumpliéndolo el niño puede seguir con la red adelante lo inevitable porque el resto del grupo social lo va a tener y además que es una medida de estigmatizar a un niño que no oye yo quiero tenerlo el móvil yo quiero tener un móvil a los 6 años pues mira yo te puedo aguantar ese móvil a los 6 años es decir pero si el resto del grupo tiene móvil ¿tú no se lo va a dar? puedes decir que no también pero le tienes que justificar ¿por qué? ¿vale? o sea todo lo que es el contacto con los medios y con las redes sociales y con el mundo cibernético y con lo virtual está ahí y tarde o temprano va a dar el paso y entrará en él cuando entre tiene que conocerlo previamente cuáles son las bondades que se lo va a conocer enseguida y cuáles son los peligros que conllevan ¿vale? cierro paréntesis Bill Gates a sus hijos les puso un límite de media hora máximo de nuevas tecnologías al día y luego a colación de lo que ellos han ido diciendo es muy importante que nos autoanalicemos porque si uno está todo el día enganchado al móvil o al facebook ¿con qué autoridad tú le estás diciendo a los niños que están enganchados? y analizar nuestra propia necesidad de reconocimiento es decir cuánto me gusta a mí que me estén poniendo los likes los corazoncitos cuando yo pongo algo porque ese es el modelo que le estamos dando entonces quizá pues puede ser que nos demos cuenta que tomemos conciencia y que estemos a tiempo de replantear eso y de poder tener una conversación con nuestros hijos muy acertado lo que él dice porque creo que es importantísimo y hay gente que luego me lo ha contado que en parte les ha cambiado un poco la vida cuando en lugar de estar todos viendo la tele hacen la comida tradicional como lo hacíamos cuando éramos pequeños la mesa cuadradita o redonda y toda la familia alrededor un gesto tan simple hace mucho para poder conversar pues entonces eso simplemente cuestionárnoslo y cuando nos lo cuestionemos nosotros y le transmitamos eso con esa autoridad de que nos lo hemos autocuestionado a nuestra propia persona a nuestros hijos porque dentro del ámbito laboral también existe mucho ese problema ese deseo de reconocimiento genera competitividad genera mal rollo entre compañeros puede también existir esa historia viéndose uno por dentro pues ya entonces puede conversar con los hijos sobre eso sobre qué cree que es lo mejor sobre si realmente no se siente esclavo del deseo de reconocimiento del grupo que reconozcan qué es un grupo qué ocurre cuando se forman esos grupos cerrados qué es lo que le hace el grupo hacer que no le desea hacer y cosas de conversaciones de ese tipo más más por aquí más fabulosa ese modelo que él comenta me parece que es el camino evidentemente y lo que él decía también no podemos aislar a nuestros hijos o nuestras hijas de la sociedad del entorno evidentemente todos los niños van a tener videoconsolas todos los niños van a tener su móvil no se trata de aislarlo pero si es verdad y desde los centros cada vez nos estamos haciendo más las orientaciones de la tutoría desde el departamento de orientación las estructuras de estudio el control del tiempo sobre todo cuando llega el periodo escolar es fundamental y hay niños que necesitan en algunos hogares en el frigorífico en el cuarto tener una tabla con lo que toca en cada momento porque saber qué viene de dónde vengo en el día y qué viene tener un cierto control horario genera seguridad en los niños sé lo que viene anticipo sin embargo lo otro es una situación de mero caos donde el niño puede elegir lo que hace en su cuarto se convierten en mini apartamentos donde prácticamente están encerrados y no se relacionan con los padres tenemos casos de alumnado que los padres desconocían que se acuestan más tarde que los propios padres si el padre se va a la cama a las 11 o las 12 y el hijo estaba hasta las 2 y las 3 de la mañana jugando llegan dormidos al centro llegan con un sueño tremendo en una etapa temprana escolar enganchados a las videoconsolas sobre todo y además la relación por las videoconsolas tienen su grupito pero realmente es una relación virtual unida a un juego una cosa un poco fantasiosa imaginativa pero no es la presencial entonces está digamos utilizando mucho ese recurso perdiendo otros que las soluciones las tenemos son las tradicionales son las de siempre es quedar para ese tipo de juego mantener una cierta siempre que se pueda momentos familiares en los que se puedan convencer lo que siempre se ha hecho y que ha servido esa comunicación diaria con los hijos es fundamental y ese control del tiempo ahora toca la tarea ahora toca la merienda y vas a tener como máximo una vez que cumplas con tus obligaciones una vez que cumplas con tus obligaciones eso es fundamental este tiempo de lo que te gusta pero controlado no puede ser ilimitado porque entonces se pueden causar daños muy importantes una cosa que es que el modelo sea más como decíamos el año pasado José María y yo a través de preguntas que a través de imperativos porque los propios chicos y chicas saben cuál es la respuesta muchas veces ¿qué crees que es mejor para ti en esto? ¿qué crees? y que ellos mismos lo reflexionen porque es verdad que estamos demasiado acostumbrados al no, no, no y es verdad que los niños hay que poner límites pero lo importante es que con la edad ellos mismos sean los que vayan autocontrolando y autogestionando sus propios límites y que ellos también vayan haciendo que su corteza prefrontal crezca es decir que hagan sus propias planificaciones que es lo que hace que crezca la corteza prefrontal ellos han hablado también de los refuerzos que sepan ellos mismos posponer sus refuerzos es muy interesante que le contéis el experimento de Walter Mischel el típico de los dulcecitos que los niños que esperaban eran mucho más capaces luego y tenían una vida futura mucho más desarrollada y con mucho más éxito entendido por el éxito felicidad no solamente el éxito académico entonces hablar y conversar con los hijos de todas estas cosas es interesante algún par de intervenciones más para que no nos quedemos como venga yo es que trabajo en un centro para personas con diversidad funcional entonces Ana es especial también con lo cual especial para mí claro con lo cual ella tiene unos rasgos muy especiales entonces esas diferencias siempre se las ha visto ella desde pequeña que quiere con eso que cuando hago actividades dentro de de mi centro de trabajo he procurado siempre que ella participe y que se exponga siempre en las situaciones de estos chicos y chicas y que ella vea que esa diferencia que ella tiene física no es nada es algo que como en esta vida cada vez no tiene una forma diferente para sea a nivel físico pues que también se ponga en la posición que tiene estos chicos y y desde entonces si he percibido en ella una actitud muy positiva a cuando vas por calle o cuando vas en en cualquier sitio cuando ve chicos con unos rasgos muy especiales pues que ella empatice y vea esa situación como algo normalizado igual que ella cuando yo digo especial es porque mi hija tiene unos rasgos orientados entonces quiera no quiera desde pequeña siempre se ha se ha sentido que ella tiene unos rasgos los ojos así y nosotros los tenemos siempre ve un poco que las diferencias son todas iguales y ella es la que lo recorre todo una semana eso cambia para que no quiera yo siempre se hable un poco y bueno claro siempre la gente tenía recorrida y eso es como si 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 no van a tener un móvil de persona de y bueno yo esto te digo que cuando no tienes conmigo cuando 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 hacen su trabajo tienen el premio yo le hablo siempre de y bueno y también gracias que hacer en casa que vamos que me parece que todo es muy interesante también vigilar un poquito el tipo de actividades y demás donde incluimos a nuestros hijos fuera ¿no? otros medios otros entornos que también otros contextos que sean de socialización pues que bueno que den continuidad a todos esos valores que les queremos transmitir ¿no? o sea si luego le estamos enseñando unas cosas y luego estamos incluyéndolo en contextos que pueden ser de riesgo donde lo que se prima es la competitividad la agresividad pues seguramente no estamos haciéndonos ningún favor digo como complementario seguramente todo lo que habéis dicho antes es mucho más importante por no repetirme vaya la cooperación es totalmente transformador dentro de todavía un sistema educativo ¿verdad? nuestro jefe de estudio ahí lo sabe donde todavía se prima mucho la competitividad igualmente lo que él ha comentado ¿no? que unos ganen pierdan y quitarle el valor y la importancia al ganar o al perder y realmente pues que que vayan enfocándose en el día a día y vosotros también como ejemplo y como modelo lo que realmente os parezca importante y hacer una educación consciente todos los días empezando por vosotros mismos yo sí os sugeriría comenzar por practicar un poquito de mindfulness todos los días os hemos dejado José María y yo un papelito de algunas indicaciones muy breves recogidas pero tenemos algunos manuales que están online que si queréis también os lo podemos queréis que os lo pasemos que son de trabajar con los niños el de la rana por ejemplo que es uno de los ejercicios que hizo Javier que es de respiración y de sentirte como una rana entonces hay muchos ejercicios que a lo mejor te llevan nada un par de minutos al día pero que luego te puedes encontrar con una sorpresa como yo un día saliendo de la feria de Chiclana que casi lloro con mi hijo que me coge estamos pasando por una parte de Césped hacia un airecito me dice mamá espera para un momento agárrame agárrame cierra los ojos siente el aire y se llevó así un rato sintiendo el aire y después me dice el mejor momento de toda la feria imaginaos yo después de haberme montado en la casa del terror que lo había pasado fatal así que bueno los niños en ese sentido tenemos que tener la confianza de que son muy agradecidos o sea que muy poquito que hagáis en la vida cotidiana de ayudarles a parar a que respiren de cuando te tienen que contar algo decir vale si venga pero venga vamos a respirar vamos a tomar contacto llenando de aire la barriguita los que son más chiquititos se hace por ejemplo poniéndole un peluchito encima y que vean como se mueve el peluchito y el observar un atardecer el observar algo de forma tranquila el conectar por ejemplo pues a través de una caricita y que la vayan sintiendo que vayan conectando con el momento presente hay 10.000 ejercicios pero meter todos los días aunque sea un poquito o eso o recordarle que coman de forma consciente o en la ducha ¿cómo vas a hacer una ducha aquí? o la vas a hacer con el barullo mental y que ellos aprendan a observar ese barullo mental que tienen para que puedan frenarse y parar y todo lo que sea ir promocionando que puedas sentir la serenidad y la alegría de vivir que es lo importante y que es lo que parece ser que con los años muchas veces los niños tenían de forma natural y iban perdiendo porque una de las cosas primeras que siempre os dirán en todos los cursos de Mindfulness es que de bebé se respira bien y luego aprendemos a respirar mal con el miedo con la constricción entonces devolver a los niños un poco esa forma natural yo recuerdo cuando estaba muy metida en el tema de coaching y Sergio lo sabe ha vivido y José María y Lola todos saben un poco en esa época que los coach hablan mucho de ser la mejor versión de sí mismo y un día mi hijo me dio una lección y me hizo mamá bueno una de las mejorcitas también vale ¿verdad? es decir que ellos aprendan también cuando algo va desde la exigencia para que tampoco tengan un exigente interior tan grande que luego muchas veces les pueda llegar a machacar a ellos mismos ¿no? porque en definitiva lo que vemos fuera es mucho el reflejo de lo que está ocurriendo dentro y cuando los niños aprenden un poco sobre todo eso que es dentro donde se está viviendo todo eso aprenden a vivir de una forma mucho más serena ¿no? y afrontar mucho mejor por lo menos todo lo que son todo tipo de conflictos como ha comentado Enrique que la mayoría son más a nivel psicológico que a nivel físico ¿no? ya cuando hablamos a nivel físico evidentemente ya estamos hablando de algo como mucho más burdo ¿no? pero por lo menos a nivel psicológico sí se les puede enseñar a los niños a protegerse a través de de inteligencia emocional de mindfulness y por lo menos que tengan esa protección y por supuesto a también que ha sido uno de los objetivos de este entorno natural a respetar el medio ambiente respetar los animales igualmente que uno ha de respetarse a sí mismo y respetar a los demás y vivir una vida serena te ayuda mucho a tomar conciencia de si estás respetando o estás consumiendo y pisoteando que es otro de los sentidos ¿no? quiero lo otro quiero comprar darle ese nivel de conciencia bueno mira ni siquiera hay que mentirle de que no haya dinero ni nada de eso sino simplemente mira es que estamos en un planeta donde hay mucho consumo y es importante que valoremos si realmente esto es importante que lo tengas o estamos atentando contra la naturaleza y contra la vida teniendo que comprar algo que realmente es inútil y que ellos mismos vayan generando esa propia conciencia y esa participación en el respeto a los demás al medio ambiente y a sí mismo ¿hay alguien que quiera decir algo más antes de cerrar?